hola 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 mi gente buenas 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 tardes para todos y todas como me les va como me les va un saludito sean a esta hermosa tarde de directos mis amores de melones espero que nos vaya super mega bien ustedes que dicen que dice que dice walter carrillo en la casa el número uno número juan qué onda qué onda mi walter cómo vamos ya en casita ya estás en casilla descansando amigazo vamos a organizar estos para poder ver los comentarios es que me cuentan mis amores cómo va todo voy está poniendo estoy cuadrando los dos canales estamos en el nuevo y en el viejo así que les super bien muchos muchos éxitos bueno aquí ya organice que dices quitar morina cómo vamos line el manuelito dímelo line es alexander córdoba que es la que hay alexander que me cuentas juan de dios la mano todos los demás presentes dios me lo bendiga infinitamente amos con toda angustadito hermano bienvenido gustavo espero que esté súper mega bien bueno miren andamos con pelita que está de curiosa este tema les tengo yo creo que dos sorteos para hacer otra vez una hermosa de estas y también tenemos una tarjeta de 10 dólares de playstation para colombiano eso sí para colombia va a ser ese regalo porque la tarjeta de playstation es de colombia entonces hay que meterle contra qué dice mi queridísimo hurreita el nene de la nena linda hurre papito papito qué onda cómo estás amigazo qué me cuentas va a hacer un daño mi reina ella es así hace lo que se le da la gana ella hace lo que quiere nadie le dice nada ella siempre hace lo que quiere ustedes qué más quién está por ahí ahorita para darle o va a iniciar una solitos como siempre vamos a iniciar una en solos versus tríos a ver cómo nos va johan romero dímelo johan qué es la que hay cómo va todo miguel un saludito hermano parcerito bien o no juanjo juanjo que es la que hay juanjo maridueña un saludito es que se dice aquí vamos a iniciar a banquear pues agrégame juanjo primero que todo alexander córdoba dímelo es que se me está bajando los comentarios ese miche ahora la pc claro que es alexander el low nano claro que es vamos a darle lo voy a iniciar pero vamos a jugar una solo versus tríos tílina esperen que me gusta iniciar solo versus tríos y a los que no me tienen agregado recuerden yo aparezco como rafa linaroski muchachos rafa linaroski para que me agreguen listo familia que dice alejita que dice hermosa un besote alejita como estas que me cuentas de nuevo bienvenida que dice el urrea el nene de las nenas lindas papito papito qué onda voy a fijar en el otro canal el cebolla está molestando el juego en xbox y ps4 amigos yo pensé que era solo en xbox por ahí escuché en play en play que digo lucas baena let's go lucas bueno mi gente los invito a y acabo de darle espineado en el canal el directo así que let's go que dice walter carrillo dímelo david angarita dímelo qué onda abel antonio garcía en la casa let's go a ver mi familia bella recuerden este domingo están cordialmente invitados al sorteo del hermoso combo ojo pues combo 5 en 1 totalmente gratis familia combo 5 en 1 mouse taclado diademas y mucho 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 más y también habla una tarjeta de 10 dólares de playstation 4 para de playstation para colombia es para colombia amigos que ahí estamos ahí ya quedamos bien que dice el chat que dice el chat y vamos que dice el rey javier rey rey tiling dímelo qué onda cómo vamos amigazo que me cuentas cómo va todo bien o no darwin adame dímelo dímelo el reportero soy yo ya 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 el reportero vos vos tilingües santiaguito dímelo el chayán en la casa tilingües let's go ahora con toda la actitud muchachos gracias gracias somos 23 hermosas personas y vamos a romperlo hoy el panda let's go pandita mi amor pandita hágale con toda panda hay momentos duros en la vida y sé que yo también estoy pasando por momentos difíciles pero no le podemos bajar hermano estamos pasando por un momento difícil pero vamos con toda la actitud es solo versus trios así que vamos a darnos plomo allá contra todo el mundo la gente al panda a juanjo y a los demás los invito a pasar por el otro canal a luis miguel a iván darío y los invito a pasar al canal que está fijado debajo de los comentarios muchachos es de mucha mucha ayuda no son uno ni dos ni tres ni cuatro son como 15 personas que cayeron vamos a atacarlos desde acá los lejitos pero para menos el sniper pero para menos el sniper me quede sin balas quisiera seguir peleando pero no puedo me quede sin balas quisiera seguir peleando pero no puedo bueno si le robo la balita ese pronto ¿Qué dice el Charir? ¡Pandita, let's go! Aquí vamos, mi gente, aquí vamos con toda. ¿Qué dicen? Me acompañan en la morada un rato así como estos días para ver si activamos el afiliado allá, muchachos. ¿Me acompañan o qué? Vamos a hacer la misma de estos días, que es colocar la moradita acá, muchachos, así desde el celular. Me ha ido muy bien. Yo sé que no es lo que uno debería hacer, pero es de muchísima, muchísima ayuda, chat. Ahorita voy a hacer la segunda partida, la pongo. Los que deseen seguirme en la morada, parezco igual como Rafa Linaroski, muchachos, es de suma ayuda. No, no te partan las patas. Let's go, Tilines. No, no es que voy apenas a transmitir, por lo tanto les estoy diciendo. Les deja apenas ponerlo. Ah, es menos un segundito. Voy a iniciarlo apenas. Let's go. En breve, mejor dicho, ya iniciamos, Tilines. ¿Qué pasó? No me dejo iniciarla. Ay, no me digas que otra vez no. No, 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 no. Se va. Se va no sé por qué, Tilines. Oh my God. Ahorita la probamos, ahorita la probamos bien. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Ahí están conmigo. Dímelo, Chad. Gracias, pandita. Gracias, hermano. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos, amigas? ¿Estoy bien o no? Alejita, hermosa, bienvenida. Leslie, Joan, hermosa, bienvenida. Julito Casillas. ¿Qué onda, Julito? Walter. ¿Qué onda? Todos dejando el like en el nuevo canal. Let's go. Llevamos 15 hermosas reacciones allá. Así que, añe, añe, añe. Vamos a ver si ahí se queda. Como que esta vez sí lo dejó. Ya está, Tilines. Ya está ready ahí el directo para que lo pasen y lo vean. Estamos enamoradas, Tilines. Lo estamos colocando así desde el celular grabando. Así que me disculpan. Pero es porque de esa manera he logrado que la gente pase por ahora. Una vez tengamos allá todo activado, empezaremos a hacerlo normalito. Un allá y uno acá. Dime, Lord Tintani, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Espérenme. Uf, están tiro y tiro. Vamos a ver. Ya les pongo también el canal allá abajo piñado para que no se me lo vayan a... En el nuevo canal, mi gente, en el nuevo canal está piñado el directo, ¿listo? Para que no se me lo vayan a... Listo. No, 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 no. Sin querer, lo maté ahí, a veces llegó solito así. Easy kills, easy kills. ¿Qué dicen esas tres hermosas personas que están con nosotros en La Morada, familia? Let's go. Casi, casi le gano, quedó a nadita. Ah, hay que estar el fin de semana. Tienen que estar ahí ya. No sé si es sábado o domingo, pero es el fin de semana para que estén pendientes. ¡Efe Sota! Me estuñó, él se salvó porque me estuñó. Jonathan Andrés Hurtado, dímelo. ¿Cómo vamos? Coste, coste, coste. Johnny Perea en la casa. Let's go. Diego Alejandro Rodríguez, Leonardo Romero, Fernando Zabalá. Let's go. Milton Porras. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Bueno. ¿Alguno me agregó? ¿Quién es este Face? Juanjo. Yo me agregó. Aquí entra la partida. Juan de Dios está ahí para que entre. Juan de Dios, ¿estás o no estás? Mi gente, recuerden que tenemos que dar más de cinco personas en La Morada, mi gente. La idea es mantenernos por allá. 5, 7, 10, 20, 50, 80 mil. Un millón, mi gente. Let's go. Cuando dejamos un millón, let's go. A ver, a ver, a ver, a ver. Juan de Dios entró. ¿Dónde más? ¿Quién más entró? El cebolla entró. Queda un cupito, Tilines. Ese es el que me agregó ahorita. ¿Quién es? Mira, aquí está todo bien. Aquí, Juan de Dios. No me sale el que me agregó ahorita. Uh, si no hay Cali, listo. Entonces me voy con el Cali, Tilines. Vea que yo no estoy de una. ¿El Cali va a quedar o no? Cali. Se metió, Juanjo. Si Dios es que la idea es... Ahorita ya hago cupito, Juanjo. Dame yo que ni el Cali. Cali ya como tres años los no juego. Ese milagro que está por acá. ¿Qué hubo corazón de melón? ¿Cómo vamos? Danes, Manuelito. Mira, se llenó, pero déjeme. Que tres partidas y roto, muchachos, para dar cupillos. ¿Listo? Que veo que voy a ver bastante gente activa. Mi gente, recuerden que estamos en la morada. Sacame cupo, dice el Celi. Uy, Celi, ahorita te saco, Tilines. Ahorita te saco también. Vea que ya estamos fully loaded. ¿Qué pasó, Cali? ¿Qué es lo que está pasando, Tilines? Besos de corazón. Estamos en el otro canal corazón, el de la morada. No que está piñado en el nuevo canal. Es una cosa de locos. De locos, de locos, de locos, de locos. Practiquemos mientras volamos y pronto entraremos al campo de guerra. Un poquito más me demoro, Selin, pero ahí te saco el cupo. En 15 es difícil porque esta es la primer partida apenas que vamos a darle con el equipo. ¡Soldado y enemigo cerca! Mi gente, recuerden que nos pueden apoyar con sus likes, comentando, compartiendo, donando sus superestrellas. Suscríbete a nuestro canal Familia Somos un total de 75 suscriptores Vamos por esos 80 muchachos que si se puede Si se puede llegar a los 80 Muy gente let's go Amigos ahí está piñado el canal de la morada Juan de Dios le agradezco si pasa por la morada Y se queda mejor allá Tirín Que es que para poder completar unos objetivos allá y allá Cuenta diferente que en Facebook Es que en la morada mi gente lo cuenta diferente En la morada no es pasar por un minuto Sino me pide que en un tiempo mínimo tenga 3 pesos O sea que haga un promedio durante un tiempo Entonces es diferente No es por minuto sino por promedio De tiempo visto Muchísima muchísima ayuda Y ya estamos a un día o dos días De completar los objetivos No sé que se ve un poquito feo pero Es temporal Porque yo sé que así paso más rápido De la vez en cuando tengo un montón de gente allá ¡Vayamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ay, se salió del juego! ¡Estás mucha la nena! ¡Ese man, cómo se va a salir del juego ahí! ¡Ya lo tenía! ¡Siguieron tirines con todas! ¡Ay, corazoncito! Abajo está piñado en la morada. Acuérdate que es la otra plataforma, la que te dije color morado. Pero ahí estás también, bien bebesota. ¡Walter, let's go! ¡Dímelo, Walter, Fato, que en la casa! ¡Molina, Molina! ¡Let's go, Molinita! ¡No olviden activar la campanota, mi gente! ¡Hey, muchachos! ¡Armas, armas, armas, armas! ¡Qué más, Ferchito! ¿Cómo vamos? ¿Bien o no, muchachos? ¡Hey, yo estoy jugando! ¿Ustedes si me escuchan? ¡Aló, aló, aló! Juan de Dios, Ceballos. ¡Aló, aló, aló! ¡Ya estoy! No, pero como yo llego... Sí. Ahí dejé la plata para las armas. Tenemos para las armas ya. ¡U, A, B, enemigo, activo! ¡Aquí hay un poco de este grupo! ¡Let's go! ¡Eso, corazón! Ahí era. Ferchito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Ferchito? Ferchito, estamos en la moradita. Ferchito, por si deseaba dejar su cariñito. ¡A, me una entrega de armamento! Contrato de recompensa identificado. Capace aéreo de precisión enemigo, atento. Ahí me cae el D-Linel. ¡A, me una entrega de armamento! ¡No, se ve para arriba! ¡A, me una entrega de armamento! ¡Joder, ha... No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está. Ay, me casacos pa. Muy bien. Cuando lo escucho es a Cali y al otro. Ni el Cali ni el Cejo ya están hablando. Yo sí. Cali no ha dicho una sola palabra. Ay, me pegaré un sniper de lejos. Desde las casitas de... Desde acá y acá. No me deja marcar. Qué onda, qué onda, Dani, hermanazo. ¿Cómo vamos, Dani? Bienvenido. Aleja, aleja, hermosa. Él nos lo ve, nos lo ve. ¿Cómo vas, Alejita? Super F, ¿sí, Alejita, cómo me dieron ese tiro? Nooo, Super F por segunda vez. No, cametón, cametón. Uy, le dieron de baja solo. Yo mejor me voy de baja solo. Qué mal tienes. Me meto, me meto. Eh. Tres, dos. Tres... Tres, dos. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué dicen Chari, qué dice Michael? ¿Cómo vamos Michael? Bienvenido. Vamos No, yo para allá no voy Fuerte, fuerte, fuerte Uy Kali, hay gente también abajo Son dos equipos creo ahí Kali No, son monstruos Ahí hay dos equipos ahí Es una lluvia Vamos Vamos Que dice Fabian Como vamos Danny Morless, bienvenido Danny Aquí estamos on fire, Danny estamos en el Parte que estamos haciendo Doble transmisión en Face, estamos en la morada también Mi gente, en la morada Oh my god Oh my god Amigos necesitamos un hito más que desee Entrar a la morada mi gente Mínimo hay que tener tres personitas allá Activas ¿Ustedes cuánto les aparece? ¿Cuánto te aparece? ¿Cuánto te aparece? ¿Si te aparece algo? Dímelo José Añañay José Uribe en la casa Oh mi gente Sí Os invito a pasar por la morada muchachos Somos dos personitas Vean aquí les muestro Necesitamos ser más de dos Tres mínimo, tres muchachos Es imposible que nos hayamos tres Si yo tengo un celular ¿Quién es el otro conmigo? ¿Quién es el bacán que está conmigo? Saluditos Así solo que sí Let's go ¿Quién es el que está conmigo ahí, Tilines? ¿Quién es el bacán? ¿Quién es el bacán? Pues Michael ahí tratando de sacar Vean, estamos dos personitas No sé si se anima para meterse para allá, Michael Necesito el apoyo Vamos para allá Se quedan hoy y mañana Para poder lograr el objetivo De activar el afiliado Después de eso ya uno la coge de otra manera Ahí vamos ¿Cuánto necesita, Ramita? ¿Cuánto necesita? Pues necesito un mínimo tres personas Durante todo el directo Pero es que allá manejas Es otro promedio Allá se maneja es por promedios No por minutos dices Corazón Eres la única que está ahí conmigo Corazón, Dios te bendiga Eso, ya somos cuatro Vean como la gente se anima de una Si esa es la morada Corazón, donde te colocaste Esta es la morada Si tú le hundes a la pantalla Te das cuenta que la aplicación Tiene colores moraditos Soldado enemigo cerca GG eso Cuatro personitas Es más que vida el tiline Es más que vida ¿Qué te gusta al tilines? ¿Cómo? No más se puede No más se puede Llegó el momento de la verdad Amigo Rafita Rafa Linares aquí Si Por el directo mío Del canal nuevo entras Y llegas allá eso ¡Vale Dios! Vamos a estar allá Vamos a estar allá Es allá Es más Yo creo que voy a empezar a hacer premiares a la gente que pase por allá en estos días Vamos a hacer premios por allá Rafa Rafa Ya no me venía acá por nada Ay tiline pero yo no soy culpable de eso Tiline De verdad que No te caes fuera acá en ábora Ahí estoy Resurgimiento Quiero que saltemos el tiline ¿Qué dice el José Uribe? ¿Cómo va todo José? Hey Kali, Kali Dímelo Kali con ese like Oh tiline Somos siete hermosas personitas No y lo más chistoso es que vos en la morada te deja hasta estar en las dos O sea vos puedes estar en las dos por qué Por así decirlo Porque ella te permite abrir Ella te permite abrir en ventana emergente chiquitito Mientras que Faze no No Oye entro a las boas y me cao sin internet No 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 yo sé yo no lo te estoy diciendo es como funciona eso No 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 Que porque yo he visto gente que me manda foto y me dice Mira estoy en las dos Y me muestran la foto y digo yo Uy bacano Que che grifar Oye por el tema que el internet es pésimo Si no yo se caes malito Che boludo En Colombia es mejor el internet Dany para pasar a la morada perdoname que apenas leo tu mensaje Mira pasa por el nuevo canal Y en el nuevo canal ahí está el link Y ya y de pronto si la morada si no que no puedo decir el nombre porque esto está bien Que ya estoy en rojo pero venía a no decir nombres Muchachos no falta plata no también falta plata no Hola 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 Comenta Vamos a ver ¡Pues listo! Con datos me la voy a verte ¡Pues listo! No pero es que tengo sniper en la mano ¡Pues listo! ¡Pues listo! ¡Quién lo he visto! Ahí se están reviviendo ¡Gracias la fatality para que afine! Me las he hecho la batalla Alejita somos 4 hermosa Let's go somos 6 Me dice a mi pero bueno Después de Armas 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 en la tienda Ay muchachos Armas 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 Let's go Dani Dani, si la pillaste o no la pillaste, Dani. Me están dando de acá abajo, creo. Sí, de abajo, de abajo, hombre. Me sentí como allá, un tiro, pero no. Sí fue de allá, ¿no? Sí, sí, fue de allá, vaya, vaya. No, me sentí un tiro de ahí. No tenemos jugadores, no hay bounty cerca. ¿Cómo está Biner? Cali, ¿cómo están para allá para viñedos? Hay aquí uno muerto, no hay nadie por acá. Bueno, escuchan tiro. Vienen de afuera de zona. Vienen de afuera de zona. Preparando mina AT. Vienen de afuera. Vienen de afuera. Vienen de afuera de zona. Vienen de afuera. Vienen de afuera. Vienen de afuera. El grotto, el grotto, mi gente. Están dentro del grotto. Que dice Kim Patiño, hermosa. ¿Cómo vas? Bienvenida, mi algar. Tendré por aquí. Tendré por aquí. Tendré por aquí. Tendré por aquí. No. ¡No! ¡Están observando! ¡Acabida, vamos! ¡Ay, le fallo trago el cuchillo! ¡UAB enemigo activo! Avancemos ahora ¿Hay uno más para brincar? Acá adelante, acá adelante podemos brincar, Tilines ¡Let's go! ¿Qué dicen esas nueve bellas personas que están acá con nosotros? Voy por este Bounty acá atrás ¡Haga conmigo! Ahí está la caja, él, ahí está la caja, él a la vuelta ¡Hasta la caja! ¡No! Te dijo cosas lindas Me dijo cosas lindas jajajaja que lindo donde esta gemana esta arriba la montaña esta subiendo no siento segurita dimelo chari que dice el orejas hola hola ya si por aca quien es el orejas oh somos unas hermosas personas orejas contigo let's go no lo veo juan de dios venga let's go ojo que arriba hay uno tuyo oh my god joaaaa tsc jajaja jajaja ¡Miembro del Pelotón redesplegado! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡No lo voy a acabar! ¡No lo voy a acabar! ¡Enemigo entrando en el área! ¡No! ¡Enemigo entrando! ¡No la hago! ¡Me iba a hacer una locura! ¡Sentimos, hermano! ¡Lo sentimos! ¡Qué dice el eslobo! ¡Adejita, el eslobo! ¡Orejas! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Oraba! ¡El eslobo! ¡No! ¡No lo dejó! ¡No lo 제jó! ¡No puede ser! ¡No lo dejó! ¡No lo dejó! ¡No puede ser! ¿Qué dice? No me va a ir entendiendo cómo voy a hacer. Dani, no caigan, no caigan. Dani, primero que todo, pasa al nuevo canal. Y en el nuevo canal está el link comentado, Dani. Eso es lo que primero debes hacer, amigazo. Y ahí dice, Kim, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo en casita, Kim hermosa? ¿Cómo le fue a tu nena hoy en el cole? No, no, están cambiando en todos lados. No, es que me cambió, de otro lado me estaban andando. Y que ahí también me estaban andando. Efesota, hasta aquí llegamos, ya acabó la martiria. Efesota. Eso, Dani. Ahora mira ahí abajo, Dani. Está en un comentario fijado. Keila, un besote, bienvenida. Keila, José Luis Ascario, bienvenido. Ahí abajo está fijado el de la morada. Y ya, listo. Es así de breve. Vas tú o voy yo, voy yo. Tayo endamente. Soldado. No, 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 no... Tenemos plata para las armas, pero no hay tiendas. ¿Nadie tiene una tiendita mortátil o algo así? No, voy a reír a ese man. ¿Dónde lo vas a reír? ¿Dónde? En la tienda. ¿Tienes plata para comprar armas? No. No, no, no. Si tenías también para comprar armas. No, 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 no. No, no, no. Inicializa, dímelo Felipe, ¿qué onda? Aguanta, aguanta, aguanta. Ahí hay un equipo de tres, Rafa. Esa es que no todo será. Ahí está un equipo. Ah, una vez que uno. Nada. Un equipo de tres. Un equipo de tres. ¡Es un equipo de tres. Un equipo de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Se ve más rápido? Sí, 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 allá se ve más rápido. Allá, o sea, llega más rápido la señal, total. Sí. Rafa, ¿cuál fue el primer juego que jugaste? Los videojuegos. Yo no te digo que Mario... ¿Qué Mario? Sí, después le pegué... Así, pues, o sea... En los videojuegos hacía en casa, pues. Pero en la calle si uno jugaba pues otras cositas. Sí. Cuando el cartocache le volvía. Sí, a la maquinita, bro. Pero así en casita Mario, más que todo... ¡DOOM! Le pegué mucho al DOOM en la casa, bro. En el año 91. Tres. Tengo computador. Tenía Windows 2. Windows. Tenía Gustavo, ¡let's go! Gustavo, qué onda, bravo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Gustavo! 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 El tiempo de preparación terminó. ¡Hora de la batalla! Somos tres hermosas personas, mi gente en la morada. ¡Añay, añay! Vamos a romper. Recuerden que allá pueden dejar host. Ustedes pueden hundir algo que es hostear el directo. No olviden activar las notificaciones. ¡¿Qué pasa vos? ¿Estás loquitos o qué, Khali? ¡Me ríes solo! Vamos a coger el arma para que no vean que... Falta nada, esta es plata Armas, 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 armas Dile las armas Dinero en efectivo Contacto visual Ya por aca hay gente Let's go, let's go Felipe Aliza como vamos Cardona Barber que me cuenta, Pragan Caldero que es la que hay Tomás Rivera, dímelo Tomás Me disculpa si no parece que estoy tratando de leer abajo en tres comentarios Ya compartire hijos, let's go Ya vieron como donde más o menos por allá están dando plomo Que vamos para allá Vamos para allá donde está cayendo el Precision Para allá voy yo Tienen que ver gente allá No, por lo menos ahí iba cayendo uno Y ya cayó del todo Ya cayó del todo Ya cayó del todo ¿La haya metido o no? Se me va a salvar No se me va a salvar Allá ha metido adentro, está en punto azul Ah, se me revivió Ah, se me revivió Ese era el mismo que me revivió a mi Pero eso te digo Ah, se le ve Y ya cayó el dinero Ya uno para la derecha te pasó para allá Para la derecha ya Se va allá, se va allá Se pasó a la derecha uno Voy con Rafa, porque pan, no se por abajo Acá tengo uno abatido Tenia, se me mató El otro cae que está abajo Let's go, Tilines, let's go corazón Muy bien, claro que sí, tenemos tres hermosas personas mi gente Tres enamoradas Me encanta mi gente, GG's por ustedes Son unos bacanes y gracias Arriba, están dando plomo y no nos invitan Los vieron atrás Lanzando una de fragmentación Lanzando una de fragmentación ¡Ah! ¡Campo! 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 ¡Me caí, bro! ¡Yo no iba ni a pelear ahí! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡Y te dije que no! ¡Se va! ¡No, no! ¡Es que no tenía por qué! ¡Dejarte, bro! ¡Para nada! ¡Yo cuando caí yo dije lloro! ¡Qué pesada! ¡Dímelo, chat! ¡Dímelo! Están cambiando las armas. ¡No caigan en las armas! Que hay dos equipos cambiándolas ahí. O sea, están bajando balay. ¡Abrejas, let's go! Siempre duros. No, nos están dando el duro. ¿Cómo vamos, Brandon David? ¿Con qué armas juegas? Estamos jugando con la Cooper y con la Blixxer. Brandon David en la casa. Gracias por ser yo, Brandon David. Estamos en la morada, Brandon David. Y en el otro canal de Facey. Están 5, 3, 4, 3, 3... ¡No, en la morada! ¡Y en la morada! ¡No, activo! ¡Uy, no, que en la casa! ¡Vamos armando! Me puse unas ermitas ahí, pero... Voy a subir por acá ¡No hay sniper! 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 ¡Dime la lejita! ¡Cambio de posición! ¡Coldado enemigo cerca! ¡Coldado está muy cerca! ¡Los refuerzos están en camino! ¡No hay sniper! ¡Bogás! ¡Aguanta! ¡Bogás! ¡Bogás! ¡Aguanta! ¡Bogás! ¡Aguanta! Me voy a quedar sin armas. Estoy sin balas en las dos armas. Ahí hay uno que te cae. Yo no te puedo ayudar porque no tengo armas en las dos armas. Bala en las dos armas. Ahí salió otro. No puede ser. Lo revivo, lo revivo, lo revivo. Lo revivo, lo revivo, lo revivo. Tiene pushando uno por el lado izquierdo, Rafa. Pali, arriba. Gracias. Le doy una pistola. Ah, está bien. Parámonos. Estamos por izquierda. Chachos, vamos a comprar armas abajo. Tenemos que comprar las armas y necesitamos las armas. Calderito, let's go. Dani. Dani, let's go. No olvides activar el Notify. No olvides activar el Notify. No dejes de vigilar. El respeto está por acabado. Tenemos gente. Adelante. No olvides activar el Notify, mi gente. Que es de mucha ayuda. No, no. Así no. Lundes a la pantalla y ahí sale la campanita. Mira que está activa. Ahí no se puede escribir así. Tiene un ladrón. Vamos acá con Morano. Adelante. Cali, ¿qué te viste solo? Cali. Vayamos hacia la zona segura. Ayayay. Si la pillaste... Dani, ¿cómo era? Acá están todos bajados. Están con un equipo completo. Ahí le tiré. Me fueron al parecer. ¿A la derecha? Están a la derecha. Más a la derecha. Así se dispara, perra. Ya voy que les voy a entrar por acá. Yo tengo también uno bajado. Entonces son tres bajados. Entonces eran tres bajados. Fuego con la arriba. Que siempre hay uno acá metido ahí arriba en esa torre. Oyendo la vía. Vamos a ir. No. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir por dentro. Pucharon. 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 No. Es que ya estaba bailando. Pero estás a caldero. Exactamente. Tocó la campana y ahí sale a activarlo. no corazón así no le hundes a la pantalla tocas la pantalla y sale ahí dice siguiendo y notificaciones y ahí le hunden si pero después de que tú le hundas si le hundas él te dice desactivado o activada y ya eso si está moradita eso moradita tiene que estar la campanita de color morado esa lejita bueno muchachos yo creo que después de esta rotación quien hay por ahí mi gente avisen bien pues que ahorita hay un montón vamos a ver si siguen ahí a ver muchachos dímelo cardona cardonita hermanazo que onda que pena agradecerlo practiquemos mientras podamos pronto entraremos al campo de guerra somos 11 bellas personas perdón nos rompimos porque hubo mucha gente en la morada ¿Verdad que el promedio puede que suba en vez de abajo? Vamos a Jacksonville Ahorita te agrego Dani, yo ahorita los agrego a todos los silencios Vamos a ver si hay de acá de la computadora Ahorita de la vaca chica De la vaca chica De la vaca chica GG Listo Los calderitos, yo gracias a Dios me fue bien Resurgimiento Avise, avise cuando esté allá bien para poder pasar un rato ahí y quedarse Los calderitos, vamos a salvar ¿Eso es la que te ves a eso y se te sabe que ganan muchos Chicos, carajo, ¿vale? Enemigo y respeto, veamos Debemos matar a todos La falta necesita para armas. Creo que en esta partida lo hicieron en la morada. Faltan 200 dólares, 300 dólares faltan para las armas. Ahí está nuestro vendedor. Ahí quedó la plata de nosotros. Ahí la cogí, la cogí, la cogí. Arriba en el techo. No, aquí está la plata. Ya la tenemos. Listo. No, mi gente. Me bugeé. Vamos, abajo están. Abajo están. No vayan a bajar ni por error. Que yo me bajé por error y cambien pelas. Las armas, las armas. Opa, las armas. Sí, aquí somos nueve y diez viendo el directo, mi querido Dani. Claro que diez. Hola, Claudia, hermosa. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo vamos? Estamos listos para el fin de semana. Hay una clau para darle al fall. Ah, una caí sin querer. No, 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 no. A si le hice tira a pelear la. Sin me cair. No, no, no. No, no, no. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Acá hay que no tirarle mejores precios, el reconocimiento, Josian, Merced, dímelo, Josian, ¿cómo vamos? Bienvenido, gracias por ese hermoso like, no en cuenta, saludito, saludito, ¿qué onda? Lucas Baena, el domingo todos participan, la idea es hacer el domingo un campeonato, todos participan, son 60 personas que hay cupos, hay 60 cupos, pues. ¡Ay, qué mal esa partidita, bro, me está yendo malcito! Si apretas el nombre de alguien, te vas a mencionar y sale Dani, let's go! ¿Cómo vamos Josian? ¿Qué hay de nuevo? No, esas armas ya bailan, yo no voy por ellas allá, voy por las nuevas armas que cayeron. Mátalo, mátalo, le va a dar Juan, está un tiro, está un tiro, Juan, si le pega un tiro lo mata. No, somos dos hermosas personas, Jesús Mendoza, dímelo, Jesús. El FAT, FAT, ahorita voy a hacer rotación, hágale, esté pendiente, FAT. Si no entran los tres que estaban, de una entra, para que igual entre de una, si no entran los otros, se quedan. Está, está, está conmigo, sale, sale, sale. Lanzando una de fragmentación. Segundo el piso, ahí no me recuerdo, está bueno. Sí, sí, sí. Mátalo, pasamos, lo matamos. No, 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 no. Tres ahí. Otra, hay dos equipos ahí, dos o tres equipos, porque llega un montón de gente. No, que partida, Sam. Fs. Fs, a ver, vamos a ver quién entra, a ver primero, porque... ¿Quién más había pedido cupo ahí? La buena, Juan de Dios, GG. Claro, gracias. Vea, no va a entrar a nadie, si ves cómo es esto. En la buena, Kali, entonces, bendiciones, GG. Ali, Galeoni no va a entrar, envite al facho, ya entró el facho. En la buena, en la Rafa. En la buena, Kali, entonces, bendiciones, GG. No, pero Kali no hubiera ido igual, pero... No entro, y no entro, y no hay más nadie de los que me agregaron, tampoco. ¿Agregaron? No, no hay nadie. Walter está ahí. Let's go, Walter. ¿Por qué no avisa que está ahí? Tiling, Kimberly, let's go. Walter no avisa. Walter no avisa. ¿Qué no avisas, Walter? Johan Romero, dímelo, dímela. Bien, mi querida Akima, aquí viendo que somos casi 10 personas todo el tiempo acá en el directo. El cebolla le está a rebote y rebote esa voz. Yo no sé por qué, ahorita estábamos bien y ahora está a rebote y rebote. ¿Qué dice mi Kino? ¿Tú cómo vas, Kim? ¿Bien o no? ¿Tú cómo vas, Kim? ¿Bien o no? Let's go. Míjente, ¿saben qué es lo más bonito? Que haremos 10 en una y 9 en la otra. Sí, 10 en una y 9 en la otra. Yo te había saludado creo que una vez, pero no te pregunté todavía, hasta te pregunté por tu hija, Kim. Claro que sí, que cómo le fue en el cole. Yo sí recuerdo. Sí, sí, eso fue como 15 minutos o 20, yo creo, y está más de pronto. Y bueno, y si no, perdóname, preciosa, perdóname, que tú sabes que yo no lo hago adres. Sí, ahora tengo tres canas, me toca ver en tres pantallas diferentes. Celular y dos acá en esa pantalla que las tengo divididas. ¿Cómo estamos haciendo tarijitas? ¿Cómo estamos haciendo tarijitas? vamos con toda que dicen capi dímelo capi como vamos bien o no onda capi el tiempo de preparación terminó hora de la batalla R 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 más mañana y corono y es para hacerlo así porque ya el tiempo ya lo tengo para no molestar más el celuco porque le estoy haciendo desde el celular walter walter está ahí o no walter hay una walter creo que ha mutiado walter cebolla está rebote y rebote la voz contigo siri pero bastante culada no sé por qué cada vez empeora a lo bien a lo bien a lo bien no no es por lo joder hermano yo no sé por qué con vos ya tengo las armas hola plata aquí let's go y mi gente así tenemos las personas son unos bacanes que están allá y acá nueve voy a hacer eso abajo para que nos dé pues platica para lo abajo y cosi no 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 Uy, mira que hay uno ahí. Voy a lanzarle el precision, ahora sí. Voy a lanzarle el precision, ahora sí. Voy a lanzarle el precision, ahí va. Ay, que mentira. Ay, ¿tiren? ¿Nadie de ustedes llegó? ¿Tiren? ¿Nadie de ustedes llegó? Soy yo. Me reviví, ¿por qué? En la casa de al lado mío hay uno, no sé si arriba... Al fondo hay uno. Al fondo hay uno. ¿Qué dice? Ya lo hay. Abatido ahí, abatido. Acá me está riendo, no lo dejen revivir. Ya, ya, en la... ¡Vamos! ¡No tenemos que bajar. ¡No tenemos que bajar! ¡No tenemos que bajar! ¡No tenemos que bajar! ¡No tenemos que bajar la venta! ¡No tenemos que bajar! ¡Y listo! ¡Estoy listo! Pero la plata, pues igual. Voy por la deporte de tirolesa. GG, Charly, GG, ¿qué dicen? Voy para... No, para acá, para la derecha, para el winery. Ay, al fin, ¿para adelante o para atrás? Están bajo tierra. Van a querer salir por acá, muchachos. Sí van a querer salir por esa puerta de acá, verde. Verde, verde conmigo. Venga, venga, venga. Ya se lanzaron. Oh no, 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 no. No, 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 no. Puta, qué pario, man. Ten tres caras... Ok, tengo que ir, ok. ¡Helo! Pero... Wow, Fad, muchachos. Te he rematado, pero... Pero, Fad, no le diste ningún tiro hasta que yo terminé de... Hasta que me remató. No te metas, no, no. No, la mina, Dilin. Sí, por eso te digo. La mina ahí te metiste y yo era ahí. Con razón se escondió. Dani, Dani, let's go. ¿Tienes eco? Sí, bro. Juan Ceballos, tenés que quitar eso porque está eco como loco, Juan. Ceballos, Ceballos, tenés que multiarte, Dilin. Es que el Ceballos que no sé por qué le está dando eco. No, no. ¿Qué dice el Char? Y bueno... ¿Cuántos eran abajo? Abajo era un equipo... Pues yo maté uno, este... Ah, no, entre él y yo matamos uno. Y el otro que lo mató a él, no sé cuántos más eran. Ahí volvieron, ahí volvieron. Let's go, ¿qué dicen esas seis bellas personas en la morada, Tirines? ¿Qué dicen? Están locos en la entrada. Están locos en la entrada. Están por arriba, que parece que están esas locas por debajo. Están locos en el área. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Lleveme que ya te he atascado de acá, que está atascado. Míralo acá abajo, muchachos, acá abajo, acá abajo, acá abajo, pegale, pegate, pegate, pegate hope. Ay, bro, este muñeco mío no subía. Aquí estoy safe. Verde, verde, ¿qué haces por allá de tenis las judas? Buena, muchachos. Miren, no pude subir. Acá me mató el man subiendo este muro. En las armas, en las armas, en las armas. En las armas hay dos, hay uno abatido y uno viene por armas. De tirarse para dormir, se vuela. Y hay otro vivo, yo dejé uno abatido arriba. Arriba tiene que haber uno por ahí abatido, por acá arriba, muchachos. Let's go, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Ahí hay uno, ahí hay uno. Epale, por ahí no entra así. No. No, ahí se vendría así. Voy a dar la vuelta, tiriles, ya les dije. ¿Qué es así? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué? Enemigo entrando en el área. No, no, no. Miembro del Peloton redesplegado. Un equipo enemigo rastreado de ubicación. Let's go, let's go. ¿Cómo vamos? Ya llegaron todos, también de placas, de armas, de balas, todo. Sí, necesitan balas. Yo tengo. Tengo gente acá conmigo. Vamos a subir, vamos a subir, tiriles. Tenemos que subir, no nos podemos quedar acá abajo. No, no, bajen, bajen, no suban, no suban, no suban, eso está lleno de minas. Esa gente ya está cambiando, tiriles. Por ahí no entren, por ahí no entren, mejor está mal. Devuélvase. Back, back, back. Come back, come back. Walter, echa para la izquierda, Walter. Escóndete allá. Se mata. Ah, sí, ¿tú crees que yo tampoco sé matar? Yo también sé matar, tiriles. Chachos, llevando en el marco porque por allá venía mucha gente. Yo no tengo ni una sola placa. No, 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 el marco no estaba, no estaba. Sí, no, eso estaban disparando de todo. Uy, tiriles, si revivo me quedo sin placas. Oh my God, buen juego a revivir. Yo creo que era el final de los difusos que tenía el tubo, Rafa. No, no sé, pero escuchaba muy duro todo, bro. Acá, claro, ya. No hay placas, tiriles. Estamos oídos. Déjame subir. Ok, gente, ahí hay uno. No. Mira, el precision al frente lo muestra. Oh, tiriles, esto no es justo. Esto no es justo, familia. Oh, tiriles, no es justo, no es justo, no es justo. Bueno, yo creo que, muchachos, que por hoy es justo y suficiente en la morada para lograr ya mañana, mañana coronar con lo que tenemos que hacer. Entonces, les doy gracias. Recuerden que van a estar cordialmente invitados este fin de semana al sorteo, muchachos. Y también habrá una tarjeta de 10 dólares de PlayStation. Ojo, pues, para Colombia, eso sí, porque me la regalaron y es de Colombia. Entonces, pues, para Colombia la sorteo. Ya saben, muchachos, let's go. O no sé si alguien del exterior participa, pero se la tiene que regalar a alguien de Colombia, porque, pues, ¿cómo hacemos? Vean, este se viene, muchachos. De verdad que mil gracias a esas personitas que estuvieron ahí. Y logramos bastante, bastante buen tiempo. Pero la idea también es pararle, porque estoy haciéndolo desde el celular y se recalienta mucho. ¿Listos? ¿Qué me falta? Transmitir mañana y ya. Bueno, les voy a mostrar qué falta para el afiliado. Buena pregunta. Miren, el promedio que tengo, miren cómo va. Y lo que falta actualizar. Según esto, tengo cinco días de transmisión. La de hoy sería seis. Llevamos 6.4 la media. Y la de hoy seguro aumenta. Ayuda a subir o mantiene lo mismo. Y emite ocho horas. Hoy ya transmitimos una hora, o sea que llevamos siete horas y siete punto siete horas. O sea que ya nos faltan veinte minutos más y ya. Mañana transmitir media horita y listo. Eso es lo que nos falta, muchachos. No nos falta nada, ya coronamos. Ya coronamos, tilines. Y ya pude cuadrar para jugar desde el PlayStation. Vamos a ver si puedo jugar desde estas consolidades. Pero ya empezamos a partir de... De pronto no... ¿Mañana? Pero el siguiente directo sí empiezo con juegos retro, porque la idea en este canal es jugar juegos retro. Pero listos, mis espectadores. Entonces los amo. Mil y mil gracias, muchachos. Y nos vemos en la azul. Entonces ya saben, estamos en la azul, tilines. Let's go. Ya, boliá. Y alíste ese Claudia hermosa para el torneo del domingo. Ya saben, el domingo también hay torneo. Los amo. Gracias. Gracias. Increíble. No, si es que lo cancelo porque el celular también eso le da mucho palo. En un directo desde el celular eso le da mucho palo al celuco. Terminó la diversión. Preparémonos para el despliegue. Resurgimiento. Muy bien, soldado. Marca un punto de descenso para terminar. ¿Dónde se encontró? Ay, la pantalla no la sirvió. King volvió. Let's go. King Billy se llegó. Sí, es de Fall Guys, muchachos. El domingo es Fall Guys. Ojo, pues. Recuerden que el fin de semana le damos al Fall Guys unas dos horitas. Voy a ver si comienzo a las 4 y 40 por ahí de la tarde. O cinco en punto. No es que como la vez pasada se dio. La idea es que todas a las 5 estemos para iniciar los junticos. Para las 6 y 40 más tardar están terminando. Y poder hacer los sorteitos. Bueno muchachos, ya tenemos las armas. Muchachos, las armas. Voy, 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 voy. Dicenlo, Claudia, super. Claro que ella es. Es re super papi, re super. Armistas, armistas. Preso. velocos, tiros. Organizando. Un momento aliado en camino. Cuento. Eres. Tocando acá el directico. Tocando acá el directico. esta teniendo lo ultimo let's go Dimasaki dale Dimasaki para la proxima entra vamos en el próximo avancemos a mi punto donde sale la caja de placas? allá han visto gente? en paro, allá atrasito vamos para allá vamos para adelante ahí vieron gente? ahí viste gente? yo vi raja, yo vi ah no, están en las manos están allá, están allá, están allá no, vamos por los días, ya saben de los que marcó el FAT uy Dimas bueno, ahí vengo a ver porque también está hay gente esperando para ese momento o sea, me pidieron también que llegue pero bueno, hágale eso, eso, pégale, pégale pégale ah tio no, me jodio ah, ese no lo vi detrás de la moto que valga besote Betico Tejada, que me cuentas Betico como vamos ya le dieron alguno o no? si, ya están avanzando ahí ahí se vola, se vola se vola, se vola están muy atras se vola yo ya me tiró y tú te quedaste atras ya te río 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 ya atras donde atras exactamente? arriba hacia atrás let's go tines, que dicen, que dicen mi gente estamos en el nuevo canal ya saben las armas de ellos están allá con las de nosotros las armas de ellos están con las de nosotros que ahí cayeron no a mi no me gusta meterme por abajo mejor por arriba por ahí abajo es más harto tal vez podamos emboscarnos nooo pero porque a veces sube, 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 sube seballos, no me dejas pasarse ay diosito lindo seballos ocupa el espacio gracias hay otro allá hay otro allá hay otro allá contacto eventual UAV enemigo activo me lanzo cada munición aquí que alguien tome esto me vieron uy márcalo, márcalo por favor no 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 ya ya no ya voy a apuchar de aquí estoy intentando por la de orde por atrás 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 ya ¡Sackeado! Yo mate unos acá, yo mate a dos acá. Ya voy para allá. Vamos a Jackson. Me di porque están calladitos. ¿Qué pasa, Walter? ¡Está comiendo! ¿Cómo? ¿Ya acabaron con todos? Los esfuerzos están en camino. José, ¿lo alcanzaste se oye? Sí, sí. No, ¿y para qué abrieron eso? ¡Se me buggeó mi arma! ¡No! ¡No! ¿Alguno de ustedes la cogió del suelo? No, no creo. Se me buggeó el arma. Bueno, vamos a ver con él. Plata, regálame plata. Yo me compro armas, porfa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, bro. Me quedé sin arma y no puedo ver ya con ese cuchillo. Así antes más tarde tenemos armas. ¡Ajá! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡La batalla! los dos son asegurados marqué equipo costos ajustados en las estaciones a nuestro aliado en camino UAB al lado arriba UAB enemigo activo de juego me volvió a quitarme el ghost UAB enemigo activo UAB enemigo activo este que hacía por acá un botcito, estas skills me gustan localizamos una caja de monumentos a asegurar la posición no dejes de vigilar siempre está por acabar UAB al lado arriba es la última, dale ahorita te invito bueno familia no olviden dejar su super like y compartir José Sostre let's go corazón de melón un besote brazoncito como vamos estamos concentrados como jugo de china muchachos chachos chachos yo voy a retener desde acá desde torre al equipo que viene de allá que más pebecito que haces ya vas de dormir estoy preparando mina AT preparando mina AT y José Sostre que dice como vamos ¿Tilin bien o no? un Vereador un 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 ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Están disparando! Muchachos, hay que largarse de acá. Yo me voy por derecha. ¡Muchachos! ¡Revíenme! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Cá atrás! ¡Usted pega el tío abajo! ¿Lo mataste? ¿Cómo te vas a...? ¿Qué fue eso? Un sniper. Es que te quedaste en esa esquina donde todo el mundo te puede dar. ¡Tócalo, tócalo! Por derecha, por derecha. Me tiro por derecha porque por izquierda también estamos... No, es que estamos copados por todos lados. Tengo uno batido ahí enfrente. No. Todo por allá no se hubiera metido conmigo por acá abajo. ¡Vamos! Yo me estoy viendo despacio, me metió con ese carro ahí, ¿sí ves? ¿Para qué se fue hasta allá? No, yo me quedo acá porque la zona está acá, devuélvete. Ceballos, me salí por vos, ¿sí ves? No me tenía que ir, tengo, tengo. Me salí por el Ceballos para ayudarle, llorele. No, mira que a dónde estaba, estaba lo más de bien esa partida de nosotros. Le digo al Ceballos, no te vayas para allá, devuelves y se tira como un loquito a pelear. Llore, los tilines. Vas a entrar Dimasaki, Nicolás Durán, dímelo, Morphy Ramos, ¿cómo vamos? Fabián Rendón, que me dé cuenta. No, yo la saqué la de la morada porque yo solo le hago una horita máximo. Cebollita, ahí sí, igual voy a rotar para que entre otro porque hay que rotarle, tú eres el que más lleva. En la buena, en la buena, se vaya. Ay, yo por qué yo me tiré, brother, no me tuve que haber tirado nunca. Aguante un poquito ahí. Vamos, Rafita. Vamos, Rafita. Vamos. Vamos, vamos. No, no, no. La partida la perdieron más. Es que me tiré. Yo me tiré detrás del Ceballos sin necesidad como te digo. Yo allá donde estaba, estaba bien. Y llegue y me tiré justamente students de todo. tu estabas bien incluso con el ataque tumbaste uno si no pero te digo cuando tiraste el ataque tumbaste uno y ese man no tenía nada que hacer ahí cuando mató a Ceballos pues te delato de una vez que te delato de una vez que te delato de una vez que dice Nicolás Duran como vamos vamos a Jackson que dice el chat como van bien o no vamos a ver hostiles entrando al área se acabó la práctica empieza el combate de verdad vamos a Jackson vamos a Jackson me dicen esas son ser bellas personas Nicolás Duran como vamos Nico bien o no que me cuentas como está todo en Cali vamos a Jackson vamos a Jackson vamos a Jackson mejor tarde que nunca esa es la actitud total Dale. Ya tenemos para las armas, pelines. No se pierdan. Ya están las armas, ya están las armas. Voy corriendo. Seguieron abajo, ojo. Está en la plata, ve. Ojo, 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 ojo. Vamos a hacerle. Vamos a matar a los animales. Estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Con perdido. Se va. Eh, toque, 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 toque. Sí, pero ya, vamos. Mate uno, mate uno, mate uno. Tengo el otro aquí abajo. Mate uno, mate uno. Buena, Walter. Tócame, tocame, uno de los dos. Walter, me salvaste el niño, Walter. GG. Venga, se fue sin pensarla, ni siquiera agarré mi logra. Pero casi nos morimos nosotros acá, casi me muero yo. Porque te tiraste sin tu logra, me tiro yo también. Hey, cae de munición. ¿Qué alguien tome eso? ¿Será que los mandaría no pasa? No sé. No creo, porque uno ya había tumbado. Tú mataste el primero muy rápido. Uh, ve los arriba. Eh, está arriba. Que hinchaleco, muchachos. A ver, ese sí lo quiero, ese sí lo quiero. Pero como me están viendo desde ya, ese era desde el cielo, bro. Hey, el bonti, el bonti, el bonti. Espérate que quiero ver si ese está acá. Vamos a caer. Está muerto, está muerto, está muerto. Ahí lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Es que yo estaba corriendo detrás de él y cae y yo no llego. Vamos por el bonti ahora sí. Regal, tiraron una taca a ese lado. Junto a morado, tiraron una taca. Voy por bonti. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está el lado. Por medio de dos. A un otro. Wait. Tiro ahí a él, ahí, tiro ahí, tiro. Letrán tú a él, caer te ruido. Está ahí,位. Está ahí, para acá. Está ahí. ¿Está ahí? Un uh... Cuidado, no se mueve Jajaja Voy por ese bounty otra vez Dímelo, Luis Orlando, primo Que onda, primo Como estamos, tiempo sin verlo, como va todo Bien o no Bienvenido, bienvenido, me alegra tenerlo por acá Primo El va cayendo en el groto, en el groto Aquí, 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 aquí usted va Esto morado ¿Qué onda, Luis Orlando? Llegado La he comprado, a ver Va cayendo, va cayendo harta gente a las armas Wey 2-2 aquí Voy en el cielo mirándome, brother Que Voy para allá Voy para allá Llego nunca Un tiroteo Vamos para Jackson, vamos Jackson Me alegra, me alegra que estés bien, primo Eso no importa Vamos para allá, hermano Oye, este man se empezó ahora Vamos para allá Hay dos equipos ahí, tercero Hay dos equipos ahí Hay dos equipos ahí Ahí, viste por la corriente Hay dos equipos ahí Vamos Vamos Están enterrando Están enterrando, wey Que sota Si no falla un solo tiro Es más Tienes Está puchándolo, está puchando Ah, bailas, wey Está puchando, está puchando En el medio Ah, bailas wey A todos No, Dimah, no Para que me mató yo Vamos para que me mató yo Tengo que matar Ah No Ah, me mataron Dimah detrás tuyo No, pero Cuando yo tuve... No Ponte Estaba al frente mío No, ahí me ayuda detrás, estoy yo corriendo, cuando usted entró ahí, ¿me mataron? Hicieron la morición La morición, dímelo, dímelo, Pri, estamos en el otro canal, en el nuevo, le agradezco si pasa Luis Osberto Urguelo, dímelo, Osbertico, bienvenido ¿Qué onda? Vamos a ver si ya me salieron los datos de la morada, a ver cómo me fue hoy Gracias por ver el video ¿Qué mandaste, Titín? ¿Cómo así? ¿Mandé qué? ¿Qué mandó, José? No entiendo Flores, ah, ya lo que llegó, la florecita, let's go Gracias por esa bella rosa Acabo de llegar a penalti, let's go Te devuelvo otra rosa Let's go, primo, aña, aña No más entrenamiento, llegó el momento de la verdad Bueno, mi gente, somos 75 suscriptores Surgimiento Elige un punto de descenso para los equipos Ay, no más Los aliados cajeronos volverán siempre que permanezcan hostilas Complementos para que vuelvan más rápido El objetivo principal es eliminar hospitales. ¡Al ataque! Caja de servicio estamos para asegurarse. ¡Sube! ¡Fuave en esto! ¡Tipo enemigo al afecto! ¡No creamos la presa! ¡Al siguiente objetivo! ¡Ya tenemos las armas! ¡Arriba, arriba, atrás! ¡Tenemos las armas, para UAV, para todo! ¡Dejó un UAV ahí! ¡Estamos para arriba, va a su inferno! ¡Dejó otro UAV ahí, muchachos! ¡Y pueden llevarse otro si quieren! ¡Y no sé! ¡Ya lo llevo! ¡Voy a tirar este y me llevo otro! ¡Uf! ¡Mira los ha llevado! ¡Tira el ataque! ¡Tira el ataque! ¡Ah, no! ¡Está en abajo! ¡Está en abajo! ¡No, no, no! ¡UAV! ¡UAV! ¡Un enemigo activo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, tira más esperado para caer en todos los grotes! ¡A una granada! ¡A una granada! ¡Tira un minuto para acá! ¡Abatido, abatido, abatido ahí! ¡Ataque aéreo sobre este objetivo! ¡Ataque aéreo sobre este objetivo! ¡Ataque aéreo sobre este objetivo! ¡Aaah! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ese man quéee! ¡Eran dos equipos! ¡Fat! ¡Es que eran dos equipos! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Porque yo le estaba disparando a otro man también allá de lejos primero y eran dos equipos! ¡No! ¡No! Ayúdenme, 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 ayúdenme el mechizo Un tiro Estamos muertos Había uno conmigo, había uno conmigo Te juro que había uno conmigo No, había uno conmigo Nos abrimos dos y dos Y el otro se devolvió No llorelo Perdimos hasta las armas Baila Yo las compro Es que Mira viejo El fatshot por el azar de matar a uno Hubiéramos bajado fatshot Y matábamos a todos sin problema Sin dispararle a ese Bajábamos y yo le doy Pero como le disparaste a ese le avisaste a todo el equipo Y nos tiramos del ojo Venga para acá Venga para acá Podemos solucionar Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Uy Debajo están No, el otro se fue No, bro, el abajo están Son dos equipos No, es que yo pensé que No, yo me tiré de una para abajo y me iba a meter por debajo Yo pensé que ese equipo era el de arriba Me dejé meter por detrás y abajo está todavía el otro equipo Nada, son dos equipos diferentes otra vez Arriba el que pidió yo pensé que era este Que estaba abajo y no, es otro equipo Señor, es lo que dice el Capi, como vamos, bien o no El de para acá atrás El de para acá No, no No, no No, no Voy por mis armas porque No, no, no Por placas Por placas hay que ir caramelo estoy super saco todo imposible ahí bro un enemigo entrando en el aire vente hay masaje vente un enemigo estoy subiendo apenas dime lordita como le termino de ir bien o no ah no bailes no tengo tengo caja de munición un enemigo atrás nos cayó atrás aquí está uno por ahí aquí la otra sigue arriba se tiró para el otro lado tiro ahí tiro ahí no 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 allá al frente otro es mío caiga la puta caiga la puta caiga la puta caiga la puta aquí estamos a salvo no no ahí en esa casita aquí al fondo aquí medio del pelo son desplegados a donde ahora aquí compraron armas aquí azul en azul en azul compraron armas allá al frente hermano muchachos ustedes andan sin placas solo para que sepan eso voy a comprar unas placas porque también solo tengo una ay brother ay que maldito están en el groto abajo ese es el mismo equipo que nos ha salido cuantos hay a los cuatro me imagino hay tres hay tres hay cuatro si oh me abatieron warcher warcher va a tocar le perso voy a guardar varcher varcher pierde varcher los 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 My dude's f***ing laying down like a f***ing Hay otra en las playas, en las playas, hay otra en las playas Se esta metiendo, se esta metiendo Dos entraron Los de Groto me lleve a dos, Dima ¿Dónde va? Y el otro fue corriendo como una nena Somos tan traida que luchamos contra el equipo Cada uno con un equipo por un lado, Tiling Está arriba, está arriba, tírale, ataque si puedes ¡Ataque aéreo! Se levantaron arriba, se levantaron arriba Entraron acá, entraron acá, entraron acá Se levantaron en el área Tienes, yo voy a avanzar porque no me gusta quedarme ahí abajo en el Groto Voy a salir del Groto, voy a salir por la tirolesa y me pongo en estas casitas como por acá ¿ATA Aerdad? Acon este손 puede des운ar. Vale, sin haberse scenen Hay otra en la B Hay uno atrás, este es mucho sapo de ti atrás, brother. Ay, man. Yo lo mate bien ahí. 40 metros. ¿Cómo vamos? Eso me alegra. ¿Cuántos van ya viejo? ¿Vas a llegar hasta los 200? A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a verde, a verde, a verde. Te van a matar, verde. A tu derecha. A tu derecha, a verde. Yo por cubrirlo, manito. Ay, cálmate, cálmate. Ay, las me odiaron. Yo ya estoy maldicos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. Cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dices, muchachotes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para atrás. ¿Puedes...? Ay, usted qué va. Suba, 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 suba. No, pero para... Para atrás, corre. Para del otro lado. Para atrás, para ahí. Velo ahí. Sube, sube. Sube calladito. Eso. Pero para que te inyectas... Buenas. Siga derecho, siga derecho. Siga derecho, por ahí. Por ahí, por ahí abajito. Por ahí, por ahí pegadito. Por ahí, por el muro. Izquierda, eso. Ay, wepucha. Nooo. Sigue, sigue por allá, eso. Ahí a la izquierda te va a salir. A la izquierda te va a salir. Acuérdate. Ahí a la izquierda tiene que salir. Ya estoy listo. Coge el chaleco, coge el chaleco. Viene, 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 viene. Oh, lejudo. Por al lado, sanduchito. Sanduchito. Fsota. 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 Fsa. Fsa. Expansionista. Fsa. F AG handlerá. F4 FOS. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí? Bueno. Hay nadie. Ahí está. Vaca, tiene que estar. Está arriba. Sí, sí. Los tres están abajo tierra, ¿no? Baje uno. Ya lo estaba craqueando y le pegó tu presilla, bro. Ay, ay, abrí la tienda. ¿Qué pasa? Dejó plata para UAB. Dejé plata para UAB. Tienen para dos UAB. No, no, no. A ver si no la acabe. ¡Guau, B! ¡Hienes enemigos activos! ¡Hienes enemigos activos! Ellos salieron volando para atrás, quién sabe para dónde iban. ¡Añaña, manito! ¿De dónde nos están viendo, Daniel? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? No olvides, Danielito, que puedes compartir. Es de muchísima ayuda, Thilin. ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda! ¡Vamos, Ravita! ¡No, no, no! ¡No, me caí! ¡No, Ravita! ¡No, no, no! ¡No, ahí hay dos, hay tres! Una vez que me caí ahí, me iba a aportar en una piedrita y yo le seguí derecho. ¡Ay, no se hagan así, muñeto! ¡Hazendo a dos! ¡Ay, no se hagan así! ¡Se hagan así! ¡A un poco final! ¡No se hagan así! No, 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 no Ahí hay uno Tres que tumbé para allá, no me remate ni uno, wey Hola, Kiki, te va volando acá, no? Down ¿Dónde está el fondo, Rafita? No, me robaron mis armas ¿Por qué no puedo hacer nada ahí? Aquí, llegué aquí, llegué aquí No, y no, que era para gocearme, Tilim Pero no, ya que... No, 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 vale bien Yo la tengo bien, yo la tengo bien Ahí viene, ahí viene, no importa No me están ganando Sal, acá Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro Va, va Va, va, va Me decías que arriba hay uno también Me decías que arriba hay uno Que bono Voy para zona muchachos, la idea es entrar por acá por la carpita yo creo Voy por la carpita Salvador, mi gente de ella es salvador, me alegra tenerse por aquí hermano y gracias No olvides que puedes invitar a tus amistades, el fin de semana tendremos un super sorteo Mira Rafa que en el otro canal me frena mucho Tan raro Espérate aquí entonces Ana Paula Ramirez, let's go hermosa Ana Paula es de salvador, me alegra tenerla Son dos, son dos, son dos Deje a uno abatido pero el otro me jodió ¡Ahí está! ¡Dale, Facho! ¡Aquí este lo tengo! ¡Míralo! ¡Ahí está marcado! ¡Ahí a la vuelta! ¡Lady, lady hermosa! ¡Bienvenida, lady! ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuenta, Lady? ¡Se ve ya desde el Ecuador! ¡Robin González! ¡Bienvenido, Robin! ¿Qué onda? Aquí hay de nuevo, Robin. Amigos, no quieran tirar el Notify screen. La palabra Notify, Lady y todos los demás escriban Notify screen. ¡No! ¡Están aquí! ¡Acá atrás mío! ¡Acá atrás mío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡No hay placa! ¡Ahí viene! 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 ¡Me confundí! ¡Seguro que me disparé fue a ti, wey! ¿Cómo estás ahí, Dima? ¿Puedo caer o no? El cacho cayó, Dima. ¡Sí! ¡Ya lo maté! ¡Calla! 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 ¡Está la cosita! En la casa tenemos otro. Sí, en la casa hay otro, en la casa hay otro. ¡No! ¡No, no! ¡ Ahí está. ¡播á sa que en,wie! ¡¡Ay no!! ¡Está la ¡Está la roca, por favor! ¡No... ¡No te preocupes, Walter, tú puedes salir! ¡Suscríbete, Walter, tú puedes salir! ¡Corre! ¡Corre, Walter! ¡Tú puedes! ¡¡Let's do it, Walter! ¡you can't do it! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Ha caído uno ahí escondido detrás del árbol ¡Vuelvelo, Facho! El Facho tenía una tirolesa en vez de... ¡Un vestido, parce! ¡Sin grosería, sin grosería! ¡No, pero fue como a tres años luz, no ahorita! ¡Diga, voy a tirarla! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ojo! ¡Viva! 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 marcelas del salvador aquí estamos jugando con a la paula eso es mi papá y aquí ya pues hace raticas y ya están guardadas tiling todas porque la pregunta sí claro claro que es y el carro de batman o guardado el carro grande hermano es tiling de ambito mi amiga soy amigo cómo estás cuéntamelo gracias al señor ahí vamos bien yambito estamos en el otro canal estás en el viejo en el nuevo estamos súper bien yambito vamos al baño un segundito muchachos ya vengo, ya vengo, ya vengo esperando despliegue aprovechemos para prepararnos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Aquímos marcados! ¡Matemos dos! ¿Ya estás dando por las armas? ¡Opale! ¡Yo corriendo para el otro lado! ¡Dímelo chachachas! ¡Porque están calladitos muchachos! ¡Hasta las placas! ¿Cómo es eso? ¡Está abajo el bontí! ¡Está encerrado el bontí! ¡Hasta abajo el bontí! ¡Un poquito reconocimiento aquí! ¡Hasta abajo el bontí! ¡Morra pa! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Está ahí! ¡Acá! 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 ¡Uy! ¡Dimas aquí le cayó encima! ¡No es que acá nos cayó uno de más lados también! ¡Dimas aquí le tiran en vez de esperarlo! ¡Dimas muy loco! ¡Dime! 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 No, no, yo lo tiro. No, no lo tiro todavía. No, ya tiré uno. Compren otro, compren otro. Pero es que hay para tres. Pero compren otro y tiran tres. ¿Entendés? Hay para tres. O sea, no le entiendo el problema. Voy a comprarlo. Eso es lo que estoy diciendo. Compren otro. Eso es lo que me estoy reviniendo. No, no, no. Ay, buena lima. Me snaipearon de frente, de frente. No sé de dónde te snaipearon más o menos. El frente, el frente de las carpitas por acá. Perfecto. Ahora sí. Cierro. Seguimos uno, seguimos una. Usted ya había cogido otro pozo. Aquí, 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 conmigo, conmigo. Está tocado, se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado. Ah, me cayó encima, me cayó encima, no, pero yo me arreo. ¿Qué es uno aquí? Es que ya, no es, no, pensé que me iban a quedar a dos peleando con ellos. ¿Qué es eso? Ah, este de ahí. No. Oye, ese man que es. Ay, me llegó hasta acá arriba. ¡Clamo hasta acá arriba! Buscándolo, pero no lo veo. Le di tres vueltas, bro, él no tuviera reír. Hay otro, hay otro por ahí. Ya me tiré, me tiré porque estaba arriba. Ya voy, ya voy, ya voy. Oye, pero dispárenle. No, no puedo, él está arriba. No, cariño me peló yo con el precito. Ah, Dios. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, rama! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Dónde están? ¡No! ¡No! ¡Ríbal me ríe! Siento en Tcheno Hay más gente aquí ¡Ai, brother! ¡Ya tiró a Dima! ¿Cómo así me lo saw quemando? ¿ 婚íste Dima? ¡Wow, Dima! ¡No, más ataxi! ¡ swoje ataxi! Me quedé yo quieto el man se tira y me mató mientras yo revisaba el celular Yo estoy ahí peleando ahí, me confío Ay, qué muerte tan estúpida, me robó las armas Fsota por mí Me iban a Walter que se va a morir ahí al lado de ustedes Me iban a Walter Cabe rapita aquí arriba estas tus armas Bastilloso, mano Y una abajo, y una abajo Y la puta, esto es un rey, porque me está en la mano Ay no No No, no, no No, no No No, 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 no No, no, no 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 Pruebele, trae un bazookazo y no murió, que mentira No, pero viste que sacó la bazooka, la cambié dos veces y volvió a coger la bazooka ¿Quién con nosotros, familia? ¿Quién con nosotros, familia? ¿Quién con nosotros, familia? ¿Quién por ahí, mi gente? ¿Quién por ahí? no hay calle calle caía gente caía gente caía gente al final había estado equipo ya llambito cuando hay otra vez gol llambito este viernes bueno con toda paz este viernes pues dímelo abelito dímelo todo bello abelito hermano usted que más bien o no como tal ya puedo solucionar el control o no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Negativo! ¡Negativo, Jonatico! ¿No te aceptaron en ese grupo? Ya lo vieron caer en la parte de atrás en la antena. ¡En antenas, en antenas! No cayó en antena como que cayó abajo, porque lo vi después de acá volar. Oh, yo vi uno caer, pensé que había un equipo acá, pero no, no hay nadie acá. Yo también, yo también, yo también lo vi caer. Si no dicen caer, ¿verdad? Aquí abajo. Está aquí abajo, está aquí abajo. Viene, 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 para este lado, viene, para este lado. Acá. Viene, 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 viene aquí. ¡Hey! ¡Oh! No río usted. ¡Mira, está un tiro, mano! ¡Mate, al de acá arriba! Espera. Aquí abajo está. Aquí volvió a llegar. Aquí abajo está. Aquí abajo está. ¡No! Está ganando. Aquí abajo está, aquí abajo. ¡Lanzando una de fragmentación! ¡No es el mejor. y voy entrando con un playstation de afuera negativo yo nada chico ya te muestro voy a compartir los llaves a mi me salio un compártelo en tu perfil personal de aquella hora que te he dejado 後… yo eso martí en mi perfil personal y si me dejó Dani, hermanazo, nos vemos. Dios te bendiga. Que tengamos una feliz noche. ¿Tienes plata? Claro, no. Tienes la zona. Queda esto, queda esto conmigo, queda esto conmigo. No tenía placa, ya en Bici me jodió también. Ya, me dio por ahí paz de vivirme. No teníamos. No teníamos. No teníamos. No teníamos. ¿Me vuelven mis armas por favor? ¿Cómo está eso Walter allá? ¿Cómo está? ¿Solo era uno? Ahí atrás vi otro, no creo que hay otro ¡Saluda a tu amiga loca! ¡Cayendo! ¡Cayendo alguien! Ahí, no es el que va arriba ¡Está uno arriba! ¡Tengo cuidado! ¡Está lejos el que necesite acá, T-Line! Yo sí con calma lo cobro porque no les cae presión encima. ¡Está arriba! ¡Dios! ¡Tengo que caer! ¡Ah, no le doy! ¡Ah, Silencio! ¡Son dos, son dos! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No te parece que es campero, man! ¡Ah, pero parece el chiste del juego! ¡El otro le ha roto por ese lado! ¡Por ese lado, por ese lado! ¡Ahí era en todo! ¡No! ¡No! ¡No te vayas por ahí! ¡Porque te vuelven una chicoca! ¡No! ¡Alzado! ¡Campero de arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven por la defensa! ¡Ven por la defensa! Está uno campeando, Loro Uh, ya están Voy para allá entonces, a ver el Loro Está activando el bicho El me abro de acá No, el subió, el subió Rafa El subió En el final, se desactivó el refugio Igual voy a echarle ojo que jajal Gas aproximándose, marcando nueva zona Ataque de Rafa, ya no llegando No, pero porque bajados Eso es Uy, las balitas Ah, ya está Está uno por ahí Vamos a ver si lo puedo marcar Ese mismo ¿Te puedo salvar Walter o no? Ah, sí No me dejan coger mis armas Están campeando perros Ahorita las coge Ahorita las coge, yo les protejo Solo tengo dos placas Acá hay uno conmigo adentro Acá hay uno conmigo adentro Yo te tiré dos placas ahí Vayamos por el blindaje No corras, no corras, no corras, no corras UAB enemigo activo Dímelo Si, con Walter Ah, ok, ok, ok Walter, coge su AVE y tíralo si quieres ¿Cómo estás de munición Walter? ¿Cómo estás de munición Walter? Ah, de munición yo estoy Aquí hay harta munición Tenemos que salir Walter, sube por ahí Están apuntando a mí Por el otro lado Por el otro lado acá Por el otro lado acá Hostiles entrando al área Si, 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 si No, está a la derecha No tengo máscara Y por acá la única salida Nooo Nooo, Dima Yo estoy acá en el círculo Nooo, Dima Yo estoy acá en el círculo Toma, toma, toma Adentro hay uno Esperate, no te metas porque estoy sin placas Ven, ven, ven conmigo, conmigo Pero es que no te pueden meter, yo me estoy plaqueando Vámonos por encima, no Dima por encima Hubiera sido mil veces el mejor Nooo Ahí se van a morir Si, es que ahora por acá podemos salir No, vamos a morir ¿Quién te digo? Por aquí hay algo, tío Cuide, 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 cuide Allá, no Allá abajo por las gradas Hay un UAB Ahí, ahí No, atrás No, atrás Te lo cogió, atrás No, tío, afuera El, el Kylen Para aquí, trajo Si, si, si leaders Allá Mal No, no No, no 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 ¡Woo! ¡Ay, ay, ay, Lesslie! ¡Sí, sí! ¡Chilines! ¡Gablo, mandaste a los pecos! ¡Qué raro, mi querido Jonatico! ¿Verdad que no te salga, Chilines? Pero ahí sí, no sé, no sé, Chilines. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Con 10, yo creo! Tenían 100 antes de entrar ahí. ¡Let's go, Dianne! ¡Grabá por ese megaclip! ¡Pérez es la que hay! ¡Pérez, let's go! Mi gente, no olviden que puedan apoyarnos con sus likes, comentando, compartiendo, donando sus super estrellotas y suscribiéndose a nuestro bello canal. ¡Verdad! ¡Qué locura! ¡Dímelo, Ruizitos! ¡Dímelo, Javier Pacheco! ¡Nueve! ¡No me contó una! ¡De pronto uno se ahogó solo! ¡Le lo contó alguien una! ¡Let's go! ¡Ay, ay, ay, Javier! ¡Ah, bien, casi! No hay más aquí, terminó con 8. Pero mi gente, no olviden, like y share, like y share, y no olviden dejar sus super... comentarios también, son sumamente importantes. Dímelo, Brian Arenas, dímelo, te perdiste la wincita. Brian, acabamos de hacer una wincita. ¡Me population no thanarta, señora! Blacklist Jama cara, shelf pronto iría con las aportes. ¡Bien, chup! ¡ BIZI, Battalota! ¡Estuvo así! ¡iani, ellará! lo keepingaza y curo pentru ent Billy... Para preparar A la siguiente A la siguiente le hago a Cupito O Brian, si esta por ahi 54 balas era el proveedor mio 5 95 10 11 13 14 15 15 15 15 15 16 ¡Gracias! Resurgimiento Mejores, o menos la que quieran de la zona No, la del signo, el signo de interrogación De una ida No, la del signo No, la del signo Eh, armas, armas Pero abajo, toca Pero no, toca ¿Nos encontraron en la tienda, nada? No, abajo, ya estoy abajo Ahí abajo Ah, yo soy una bola Ya todos cerramos Yo creo que ahí arriba, en la otra tiendita Acá al lado, ya hay gente también Vamos, Walter, subamos No, nada 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 Plata, plata, plata ¿Hay que aguantar estos o qué? Nuestro vehículo está aquí Vámonos en Lighthouse En Lighthouse tenemos el Bounty Eso también Aguantémonos, aguantémonos Cuídalo ¡Pero me mató de una! De una De una De una De una Hey, tú me lo has dicho, me lo has esperado unos segunditos, cayó sube Cayó sube el literal a la vez Hay lámpara, ¿no? ¡Es cierto que me va a matar! ¡Ay, no! ¿Hay gente? Sí, yo creo que sí, pero habla, papi, habla para que grabes ¡Calla, te iba a tocar, llamo! ¡Está cayendo acá! ¡Está cayendo acá! ¡El gas, el gas! Pero es que era para ocupar el... Por acá... Igualmente, que... Tengo una feliz noche, madrecita, descanse ¿Qué pasó? ¡Ah, Walter! ¡No le hubiera que llegar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Para, a ver! ¡Ahí te señaló los otros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Si ves, te dije! ¡Ese señor! ¡Pero estoy acá, Atili! ¡Yo sé! ¡Pero es que no me puedo meter por el mismo lado tú! ¡Pero no me puedo meter! ¡Sí! ¡Y mira, no me mataron por este lado mío! ¡Venía uno por mi lado! ¡O sea, a mí me mataron de tu lado! ¡Si ves tú la pantalla, me mataron de mi lado! ¡Porque también iban a hacernos por acá! ¡O sea, brother! ¡Es que no nos vamos a meter los tres en fila india! ¡No! Le voy cruzando por la izquierda y mira, me mataron a mí. ¿Quién me mató? A ver, es que yo voy para allá, me metí por mi lado para meter. Porque si nos metemos, como te digo, de frente, nos matan a los dos en fila india. Igual me mataron del otro lado en la misma, rotando. Los tres en fila india. La cola de pertenencia. ¡P لو! Una! ¡No! ¡No me mataron de lejos! ¡No! 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 si tienes que calmarte porque también vos crees yo voy sin balas me meto ahí sin cargar sin nada pues yo voy por izquierda y lo mismo iba a ser rotar cuando cargue el arma ya tenía un mar encima dándome plomo no entiendo igual que acordate que los dos yo estaba dando plomo y te metiste en la ventana y nos mataron a los dos que yo te dije pero porque te metes por el mismo lugar que nos mataron a los dos hágale capi ahorita también esperate capi que primero está el brian ahí dame un segundito bueno si hay que el de los dos brian si vas a estar o no vas a ver si entra le doy el cupo si pero el brian también está ahí espérate ah bueno es para la próxima para la próxima tilines pasó perlita revisemos nuestras armas y equipo aún tenemos tiempo a la próxima ¿Qué pasa? La práctica empieza el combate de verdad. 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 La batalla. Surgimiento. Una cosa acá. Ay, Dios. No, perdita, no molestes. Alguien pasó por aquí. Cuidado. Perlita, ¿qué quieres, Perlita? Acá, si nos faltan 7. 1,100. 1,100. 2,600. 2,300. Ya. No compren. Caja, muchachos. Para mí, siempre el mejor lugar es acá pegado. Más que allá, porque acá uno jala y le pegan desde allá del al frente. Desde la torre le pegan a uno. El mejor lugar para tirarlas acá es exactamente al frente de la caja. De la tienda. Vieron armas allá también. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Allá? No, yo voy a coger este contrato. No, yo voy a coger este contrato. No, pues, hagamos. Ya hacemos, no dan yo ahí. Ay, Walter me lo jaló. Ay, yo compré otro A. Yo compré otro A. ¿Qué hiciste? ¿Compraste UAB? Ah, entonces yo tiro el otro UAB. Listo, nos fuimos, vamos. Tienen JV, tienen JV. Lo malo es que tienen franco, ¿cómo que tienen franco los del fondo? Lighthouse, lighthouse, lighthouse. Acabemos con los de lighthouse y después con los de allá. Mira, lighthouse está más fácil, pues, digo yo. Vamos rápido, entonces. No me dejan tirar el precision. Walter, desde acá podías volar, ¿sí es? No. No. No, 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 no. No, 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 no. Qué mentira, ese sale un tiro. Dímelo, José, ¿eh? ¿Cómo vamos? O sea, bien, Valencia, que no va a tirar. Cuéntame, los kitar, ¿qué hay de nuevo? Qué mentira, mira, JV, todo lo que le di. Guau. Capi, Capi, está ready para la próxima, Capi. ¿Qué es el puesto? No, 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 no. No, mis armas quedan ahí adentro enterradas Es que a mi me empezó a dar la acro, yo no sé por qué Me has ayudado a tu amigo, Jambito se está puliendo No Jambito, se lo siento, no llegue Que pasa que pudo haberte salvado No Rafita, yo estaba dando el equipo ahí No, no, pero cuando tú volaste, volaste detrás del man en vez de para donde eres ya Visto, me lo has descansado Ahí está otro, ahí está otro, 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 otro Miembros del pelo son represivos Consigues entrando al área, vigírenme Se trajó Se trajó esto, se trajó esto Ay, Dios Vamos con el blanco Las aguillas, ay Voy a comprarme un placo, aquí en la casa Ve a acá, eh Se tiró, se tiró, se tiró Ahí, veanlas, ahí, ahí te marqué tres placas, llamo Ay, no, que se manqué Ya, estamos ya No, no, ca... Ahí estamos, a salir ¿Aquí, Dios? No No, sí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, no, no. Esperate que... ¿Qué pasa, hermano? Se me trabo esto. Se me trabo esto. Me tocó ir porque venía mucha gente. Jambito. No, no, tranquilo. Tiene una de fragmentación. No, no, tranquilo. No, 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 tranquilo. El segundo va. Está recibiendo, está recibiendo. Sí, la arde por aquí. Está pesado la estrada. Está pesada la estrada. Está pesada la estrada. UAB enemigo activo. Miembros del pedo donde desplegado. No, no, no. 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 Camelito Gómez. Qué onda, Camelito. Let's go. Kobe. Dale, cop. Let's go, go, cop. Hasta mañana, madrecita hermosa. Dios me la bendiga que descansen. Ay, José Eider, aquí vamos maquando. José Eider, qué pena que le pongas. Ay, no, 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 no. Vale. ¡Ahí llamo! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas de corta! ¡No es posible que tus acciones cuenten! ¿Hay placas? ¡Pero que me quedé sin balas! ¡Poca papi! No sé, yo creo que cambié. Un Dead Silence, no, perdí como que un Dead Silence por ahí, de tanto hundirle botones a cualquier cosa. Caja de balas, no hay balas de AR. Tiro caja de placas. Aquí hay una caja, aquí hay una caja, aquí hay una caja. Ven Rama. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Tire caja de placas de acá abajo. Mira aquí, mira aquí, 250 balas. 210 balas. Así es, acá hay rato que le dimos a Walter y yo. Walter y yo le estaba matando a ese antes de que a Walter lo atacaran. Ok, tengo cinco placas. Contrato, Pacito. Mejor suerte la próxima. ¡Jueve enemigo acá! Ya tengo... Voy a avanzar muchachos, ya voy a avanzar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena. Está en la fondo, está en la fondo. Toma esta táctica. Ay, allá conmigo subió uno. Ese por donde subió Ese por donde subió Ay, ese me vio pasar Buena por terra Me ganó la partida excelente que llegaba Si puedes, si llegas no te debes matar Si me mantengo Dímelo Chari ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Recuerden que nos pueden apoyar con sus likes Comentando, compartiendo Con las dos dos súper estrellotas Y suscriptores acá Dímelo Briancito Amigazo y Briancito Saludito para el Briancito Mi gente Dijo el cielo, hermano No puede ser Smoke weed everyday Smoke weed everyday Smoke weed everyday Quedan 10 La victoria esta cerca Buena Que los armas dan ventura, hermano Si, mágico Estoy arriesgándola, estoy arriesgándola toda A la derecha Masaki, tienes que despedirte con tu ganador Quedan uno, uno y uno de Masaki Atrás, izquierda Y el otro En la juega que falta uno Tiene que estar Wow, donde esta? Y la otra arma esta sin balas en la corta Me importa mas la corta que la de la Ese man que se hizo En la derecha Hora de la izquierda que se ambulan Ah, esa es tuya Buena Díma El Díma se destino y se va a tener un ganador ¡Venga, Dima! ¡Let's go familia! ¡No olvides dejar tu like aquí! ¡Espera, Mayakza! Recuerden que nos pongamos ya con sus comentarios, compartiendo, sonando sus super estrellotas y por supuesto suscribiéndose a nuestro bello canal ¡Añaña y chiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! dk la bueno como no me sale y capi tampoco me sale y walter también en la buena hermanazos que van a entrar dos ahí bueno cerramos con win el cop no me sale a ti te sale cop pero usted ya me apareció pero como no me sale si a ti te sale si ya se unió let's go cop let's go capi ay capi apenas entrando este sacamos la win vamos a ver si sacamos con usted la wincita vamos a ver esperen ya me demoro un minuto ay dos minutos hola lec hola cop estas bien papi muñecos hermosos que es bello que va a ser vamos vamos que se dice que se dice ahi ahi hijo de mi no nada toca mañana no hay E.G. Walter, damos un agotito. Aprovechemos para practicar, porque investigaremos pronto. Aprovechemos para practicar. Aprovechemos para practicar. Aprovechemos para practicar. Alex, pero está pasando que ya tú, no hay amor. Lo siento, lo siento. Aprovechemos para practicar. 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 No llega a la boda Estoy volviendo pero es que hay un ojo volviendo Noo, aquí se la van a tener un parón de ahí No, bros, llegó otro hermano Vámonos llamo, vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué dicen Chari? ¿Qué dicen a Marcela? ¿Cómo vamos? Yo tenía ¡Ay, mi querida! Vale, que le por ahí, Alex Aquí ¿Qué onda Keila? ¿Cómo estás? ¿Verdad o no? El tipo me confundió y me mató, ¿no? Sí, pero no tenía placa, pero No, no sé, cuando no tienes placa te pegaron un tiro y te mueres ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Chari? Bien con nosotros, yo creo que eso está bugeado Me dice que no hay nadie Aquí no hay nadie Es importante que no le sea No hay nadie 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 Sin No hay nadie No es que me tiraron una granada ya, estoy corriendo el de la granada, no es que me cayó una granada, Capi vos no viste la granada que tenia encima, por eso corrí, no viste que me crackearon de una con la granada, si pero me están dando del otro lado, Tilín, me estaban crackeando, me cayó una granada y esa fue la que me cobró, llorelo, es que hay mucha gente allá y estaban esos boxitos, esos boxitos también, que onda, que onda Chari? Chulo 7 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Kelly Terminó la diversión, prepáremonos para el despliegue Ahí de nuevo, ¿vieron o no? Me quedo el dedo pintado de rojo Vale, juego bien Resurgimiento Ya se aproxima a nuestra posición Respondiendo que nos movamos Vuelve, vuelve 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 Ya tenemos plata Tengo unos batidos ahí Ya en la izquierda hay unos batidos y uno vivo Todos vivos ahí Cuidado allá a la derecha de la saga Sigue abajo Ustedes están acá arriba Que mentira brother, me mato de un cuchillazo solo Nah, yo con lleno de sangre Nah, nah, nah brother, el juego no entiendo como matar El juego, si el cuchillo no mata de uno solo Pero bueno Eso no mata de un cuchillazo, pero bueno El cuchillo del si mata a Dan, dímelo a Dan, como vamos, me alegro tenerte por aquí a Dan, querida querida No vamos a servir a otro lado porque ya se perdió la platica Voy pa winery Voy pa la jarba Y que quieres que le tire un escudo Si brother, lo unico que tenia un escudo Yo no le puedo tirar nada a Dan, el jambo estaba cogiendo las armas Porque tiene que coger, cargar Pues eso es común, cargar el arma ya Vos mas que nadie sabes que un arma si no la cargas por lo menos una vez No, no da bala Voy a cargarla Y jambo estaba conmigo cogiendo armas en las mismas Que yo, jambo y yo no teniamos armas Antes yo pensé que íbamos a morir todos Mucha vida, voy a coger esa placa y el se monta la moto hermano Ya hacemos, si nos quedamos, esperemos a ver Si, pero no vale la pena ir a pelear por allá Vamos a mas bien a coger los de atrás que vengan Dímelo, Chari, dímelo Dan, como va todo Que me encuentras, nada, que tal no va Si tenemos A, porque yo no amo el partido No, no amo el partido Bueno, vamos No, vende, 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 vende Si, lo que se pasa dice, verdad Es que mira, quiere ir a pelear a la zona y Véalos, acá ya a la izquierda De norte ya nos están dando Ya les dije, de norte Nos tiraron ese ataque de norte Allá de donde viene el ataque, allá mismo lo tiraron Esos manes no van a empujar de allá para acá ni locos Ni que fuera, de afuera para eso Y aquí abajito ¿Qué haces abajo, Jumbo? Ay, convierto con la gente Yo ni veo a Jumbo, ni me sale, allá Venos atrás hay gente Vea, al Cobb le dieron Eso es lo que yo quería Que le damos a los diatos ¿Cuántos eran Cobb? Uno Derecha, ahí, ahí No, pero ya, Jumbo, ya no está Bueno, ya escucha alguien entonces, pero Ese man que se hizo Jumbo, cojo Jumbo, cambio de laca al frente Están unos bots pendejos ahí Abajo hay gente Jambito, tú sigues abajo, abajo hay gente Jumbo, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, ya me cayeron cuatro ahí Todos cuatro, brother, ahí. Yo me llevé a dos, pero me cayeron cuatro. Ahí sí no podía ver nada, Tiling. Ay, Dios. ¿Qué más, Adam? ¿Qué más? Cuéntamelo, ¿por qué tan calladito? Adam, let's go, let's out. Lampito, trata de subir porque ahí estás un poquito bastante mal ubicado. Abajito, o pasa derecha y puede llegar también al otro lado es duro, al lighthouse. La zona igual hay que ir para lighthouse. Olí, olí, alejito. La grasa. Lampito, hay gente encima tuyo para que sepas. Ahí te lo marqué. ¡Ay, no pego un tiro, coño! Objetivo de recompensa marcado. ¡Apardar! ¡Arriba, arriba! ¡Están en camino! Si vean que eso no cae, ¡no jodas! ¡Apaque a los 10 de presición enemigo, atentos! ¡Uh! ¡Falce, falcen ahí! ¡Apaque a los 10 de presidio! ¡Pero que te negaba la pistola y ya los quiebra! Trate de tirar tres veces el air strike el racismo y no lo tiraba, no lo tiraba, no lo tiraba. ¿Cómo vamos alejito? ¿Bien o no? Ay dios. Vamos otro pañito a ver. ¿Cómo vas por la de Jambito? Yo ya no puedo salir más. A mí ya me mandaron pa' el GULAR. Ya. Voy en Kobe, están bien pero a la vez están mal ahí. Ayúdale. Eso. Tengo uno de abajo. A la derecha. Ahí en esa esquina. Ahí. A la izquierda. En la casita. No, Kobe. Por acá, Kobe. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por ahí tienen que salir, por ahí. Coño, como una granadita los explotaba. Él se metió hacia la derecha. Tienen que estar escondido por ahí. Ahí está. Vuelve desde la puerta. Kobe, a la izquierda. Abajito. Ahí salió una puertianita esa a la izquierda. ¿Me lo ve él otra vez? No, ya. No, 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 no. Me lo ve ahí, salió otra vez. Ya salió por ahí. Usted se mantiene mejor pin que yo, Kobe. Ahí dos, dos, dos. No, no, no. Buena, buena. Buena, Alex. Es que, si hubieras sabido que esos tres son de diferente equipo hubiera sido mejor ayudarle al que estaba enfrente tuyo. No hubieras, o sea, no matabas a ese de enfrente sino a los de atrás. Porque él, que él era como un compañero tuyo, no te había visto. No, no, pero buena, buena. Ay, Dios. Yo lo vi dos veces, Kobe, salir por la cabeza. Y yo, véanlo, ya. Se acabó la cabeza en la ventana, brother. Por la ventanita. No, ahí me quedo callado y que se maten ellos. Sí, total. Pero bueno. Es besota. Voy a echar crema, que me estoy con la carne seca. Revisemos nuestras armas, viejo. Aún tenemos que... Progresión. No. En la ventana. No. 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 Es. No. No. A ver, a veeeer. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. RISURGIMIENTO. ¿Qué más, Alecito? Audi, ¿cómo va todo? ¿Bien o no? A10, dímelo, A10. ¿Qué es la que hay, Tiling? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? No me doy cuenta. Ya nos falta nada menos de la mitad. Vienen a ser acá, Javier, una ser acá. Creo que entraron acá, creo que entraron ahí. ¡Armas, armas! ¡Ay, vuelta a la plata! Vaya, pidieron armas atrás, pidieron armas. Al derecho y, pues, inversiones. ¡Ay, qué otra ahí! Cositas. Inversiones en cositas. ¡Venos allá atrás, muchachos! Allá atrás está. Tíralo, 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 tíralo. Tiene una de fragmentación. Tiene una de fragmentación. ¡Ay, Dios mío! ¡Si! ¡Gárales! ¿Rápido, me acaso? Están observando Yo estoy bebando Aquí me regaló una plaquita Aquí le tiró una plaquita Ah, pero es que Capi pidiendo placas Vea Capi, Capi tomé plata y ahí compré placas Vienes para comprarte placas y pidiendo placas Yo me tiré para allá Oh, tiraron otro precision No, 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 no Subale, Rafa, subale Que yo lo estoy cubriendo Es que por dentro me da No, por fuera Disparale, 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 disparale por dentro Dispare solo Ahí, ahí, se tiró, se tiró, se fue Me vienes en la pila Me faltó uno, tílin Tírense, me faltó uno, tengo uno batido Ay, bro Ok, aquí estamos, dice la Tiel Y que más, que me cuéntate de nuevo cómo está todo, ¿vieron o no? ¿Qué tal la familia? Están ahí arriba, están aquí. Un punto de reunión, adelante. No, aquí estaban los Paganes, yo pensé que estaban ahí. Llambo lo tiene ahí de frente, Llambo, míralo, míralo, Llambo. Llegó gente, Llambo, lo bajé, Llambo, lo bajé, Llambo, lo bajé. Uy, ese es Sebastián Echeverry, muy bueno. ¡Vamos, María! Quédate sin balas, no tenía balas, hermano. Buenísimo, ese es Sebastián Echeverry, hermano. No, pero estoy... Ah, yo estoy peleando solo, paz. Yo estoy muertico, no puedo ver nada. ¡Adiós, se volvió al juego! ¡Vamos, comenta! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! No, ¿dónde estoy al verso? ¿Qué haces esto? ¡Qué haces esto! Hostiles, entrando al haya. En conociendo, alguien intenta escapar con el enemigo, hay que detenerlo. No, esto está todavía en una placa. ¡No puede ser, Brobe! Rafa, voy a ayudarle a que están con las armas. No tengo ni placas, caí acá a coger mis armas y estoy cogiendo plaquitas, ya voy para allá. Let's go, ya voy para allá. Rafa, ¿me ayudas? ¿A que? ¿A coger las armas? No, aquí hay gente. Al fin me dijiste que fuera para allá. Me estoy yendo para el otro lado y ahora no entendí. Pensé que venías en el aire, Tilín. Pensé que venías en el aire. Hay otro, hay otro. Si entraron unos... no, no. No fue uno de ustedes. ¿Qué pasa en las armas, Capi? ¿No puede caer en las armas o qué? No, pero está lleno de gente. Ahorita yo no vi gente, justo ahora lleno de zombies. Pues yo no caí porque ya hay gente. Ya hay gente, ya hay gente. Ya hay gente. No, no, no. No, no. No hay días que la gente juega bastante cambiando las cajas, todo. Todo. Me preguntan por qué no me suicido porque estoy arrastrando mis placas hasta una esquina. Mis armas. Ahorita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy bien. Aquí estoy muy bien. Me va bien. Si, ¿qué hacemos? Yo voy para la Alba que me maten No vamos para acá, yo vamos para acá Ya me voy con Kov, ya llego allá, ya me fui con Kov Ahí hay gente, mira, está bien esto Iban a matar a Kov, ahí hay otra al fondo Kov Kavis tiró cae placas ¿Te va a meter? Sí, me lo has dicho que te iba a meter, ya me voy con Kov No, Capi, me lo has dicho Sí, pero ya me dieron de arriba y de abajo también No, vete, vete, aquí está todo el equipo No, y qué hago, ya me toca morir No 4, 3, 2, 1 Tiene que moverse ahora Mata, mata a uno, mata a uno Mátalo, mátalo Ayúdanos a la gente, papi Como así Los refuerzos están incalculados Los refuerzos están incalculados Mira que no sale, güey ¿Quién no quiere disparar? No querés disparar porque me estaba embarcando a mí Placas, Tiringo, hay placa en este juego Y cuando lo matan a uno si bota placas, como una loca Efe Sota Ay, Jesucristo ¿Qué vas, Dom? Dale, Coco, te juegues, bro Tiene que haber disparado, ay, Dios No, yo le llamo y voy, ah, no, pero si caerá acá ya, también Eso, Coco, corre Estar desesperado buscando, desesperado ¿Dónde está ese muchacho? Déjalos así, déjalos así para que se asusten más No, espérate ahí, espérate ahí No te dijo Ay, me han desvado por el lado y no te dio, brother Let's go muchachos Hombre Vamos, vamos, mi gente, que sí se puede. Vamos por otra wincita. Vamos, que sí se puede. Aprovechemos para preparar. Vamos. 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 Vamos, mi gente, nos fuimos para la partida. Vamos. 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 A la nueva zona segura. Vamos. 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 Dímelo. Vamos. Dímelo. Vamos. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. No si ya estaba ahí ya que carajo Corre Jambito, sube, sube y abre la caja, sube, 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 por dentro O ahí también afuera hay una caja, ahí arribita hay una caja Arriba tuyo, arriba tuyo hay una caja Jambito Cada vez que abras una caja el tiempo se vuelve más lento, a la izquierda Al lado de la... Ahí a la izquierda Jambito No se compra unos buenos autismo no Jambito Aquí Ya, no, no, no Estoy yendo por la arma Arma, 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 arma Vamos, compremos Vamos Esperate que ya había llegado mis armas acá Jack Vamos por la arma Vamos, vamos, están bajando, están bajando, están bajando, están bajando de frente Rafa Ahí tiro la plata La plata la tiro en la tienda Un plato incumplido, olvídalo Oh mira, he comprado placas entonces Comprate placas más bien, porque... Allá cogeron las... ¿Voy a cogerse tus armas? No Arribales Va No Alguien ¡Si por favor! Se compra No 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 Falte pelón! Adelante! Puta! Dímelo, Chari, a que se dedican, como vamos hermanazos, bien o no? Yo ya no tengo pa' pelear una placa de límites, esa si no me gusta. No, no, sin placas Muy duro, si no hay placas en este juego, mano No, si no había placas Yo sin placas ahí peleé con unos, pero no, sin placas es imposible, bro A uno le caen y le pegan dos tiros y para el gulag Muérase Amén, así es, Javier ¿Y cómo te terminó el día de hoy, hermano? ¿Bien o no? ¿Cómo te terminó de ir hoy? Bro, los lobbies a veces se ponen pesados Entra el cop y trae los lobbies pesados ¡Cop! Con los lobbies pesados Mirá, hoy hemos acabado también cuatro Y no puedo escalar ahora con él como una guinda ¡Añáñáñá! ¿Qué es lo que está pasando? 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 Puchita, ¿qué pasó? ¡Gracias! ¿Qué dicen Carlitos? ¿Cómo vamos, Carlitos Pedrosa? ¿Qué hay de nuevo? ¿Tilin viene o no? ¡El Walter en la casa! ¡Ahí está, vela! ¡Ven! 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 Wichos está toda mojada. Usted está bañando. Se está llena de saliva. Usted se está bañando. Nú, ¿qué se bañas? ¡Buen saluditos! ¡Chari! Yo me estoy bañando y papá va a ir a molestar. Vamos a sacar una wincita, perdón, una wincita Sí, una wincita, vamos por la wincita pues, perla A ver, vamos por la wincita No nos quieren Resurgimiento Corramos hacia la zona que vengan, gracias Acabez Agua Cap y que le pasó Cap y cómo está buscando el cap y ahola Estos refuerzos están en camino. Ni lo revivan. No vale la pena. No vale la pena revivirlo. Se va a morir igual ahorita. O lo botas, lo termina botando. Lo termina botando en la partida si lo revives. Y no estás jugando. No apriente de los que se mueren. Ya tenemos plata. Necesitamos acá. Dime Lordita. Vamos a ver. Que está pesado. Vamos a ver. Si. Si. Que le pasa a alguien. No apriente de los que se mueren. No apriente de los que se mueren. Hay bastante gente. Objetivo avistado. Nos tiramos para Lighthouse. Pues de acá arriba les damos. No. 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 No apriente. No hay que salir. No hay que salir. No hay que salir. No hay que salir. F***ing 3rd Party Peninsula Ahí hay cap, ahí hay Este tipo ha visto Ya llega, ya llega Son míos Ya llegó, sí Iban a reír, yo tenía que no te reír a porque no perdías Te botaba No se que va a batir o no? Alguien Me he de escape en el aire Rafa, puedes enfrentar eco Ahí está acá Rafa, que llegamos a la rafa o que? Es que a la izquierda también hay gente No vale la pena No vale la pena meter Ellos tienen que venir Rafa El que es sin balas ya yo no Yo también, vamos a comprar una caja de balas Tomémoslo Venga pero cuidado voy para allá Ya han visto el que tiene la plata Escape prácticamente Tomémoslo Ya han visto las balas Ahí tienes caja de munición No Oh ya Ahí otro allá abajo metido Ah la tiramos allá Por acá hay uno No Acá hay uno detrás mío muchachos Ay Muchachos conmigo hay uno Acá conmigo abajo Llegaron Llegaron muchachos Esperate que de arriba me están dando también Jambo De arriba me están dando de winery ¿Dónde está? Miembro del pelotón desplegado Llegaron 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 Me voy por debajo muchachos Les voy a salir en las carpitas porque acá yo no salgo por ahí A mí me pagan ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice el chat muchachos? ¿A qué se dedica? Míralo, míralo Bienvenidos sean y gracias por estar acá presente muchachos Dios los bendiga, Dios los bendiga La KMAN ¡Sí, vamos! Ni dos! Aquí, aquí, aquí ¡Vamos! ¡No, ya se murió! ¡Aquí adelante mío están! Este ataque era mío, yo lo tiré y me tocó alguien corriendo porque caí y me muero. Estoy subiendo acá el techo a ver si puedo ayudarle. Vengo conmigo. ¡Ayúdenme! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Si no quieres que me atacaran, me volví! ¡Vamos para allá! ¡Capi! ¡Capi! ¡Velo ahí al lado tuyo! ¡Para ahí! ¡Dale que viene uno por el aire! ¡Ahí entró por acá! ¡Ves loca! ¡Capi! ¡Joda! ¡Capi! ¿Y te dije que venía por acá? Si ves que el Capi lo abandona a uno, brother. ¡Capi! ¡Pero no es que son tres! ¡Pero no le dije eso! ¡Era uno! ¡Mira mi Kilcal! El que me mató a mí, si te hubieras quedado quieto ahí, lo matabas porque venía por acá. Vino uno por ahí. Uno por detrás y otro venía por dentro. Por eso yo no lo había revivido porque tenía los dos o tres manes ahí. ¡No te diría! Me faltó una migaja, si lo hubieras revivido seguro lo revivías. Porque yo corrí desde lejos, llegué y me subí y le tiré. ¿Yambos, tienes gente? Sí, pero que espere un segundito porque... Están arriba arriba. ¡Yambos, no tosan! ¡No vaya a toser, Yambos! ¡Uy! ¡Milagro que el muñeco me puso la máscara y no tosió, bro! ¡No voy! Porque ya saben que eso todo se vea últimamente. No hay nada, yo estaba dejando a los 3 coger primero Uy, desde el techo, es la de arriba En el techo de nosotros Pucha Tú puedes, capi, me voy a tirar capi abajo y me revives abajo más fácil Dale, dale Ya me tiré Ay, si ves que eso a veces, cuando no te quieres subir, te sube, bro Ibai, y usted quieras de subir a eso Venías corriendo para acá si a mí te subiste, bro Este juego es una cosa loca No, 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 llegaron No, capi, que yo no me fui todavía Acuérdate que yo estaba haciendo una placa Yo estaba ahí, yo estaba ahí cogiendo placa, está ahí, que es la tuya Pero llegaron Uy, pero este man está... Este man es hackeado, como así Yo no lo creo, como así Aquí está la rueda Una rueda Aquí está la rueda Está cogiendo las armas y el muñeco como que no las cambia, como que si, como que no las coge Si, no, no, esos se pegan unas... ...cubiadas esto Estas quedan 8 nada más, usted puede Donde coja una tanda, ¿me cuesta una tienda portátil? ¿Le tienes tu piso en la derecha, grudo? ¿Tiene el balde, no? Si, 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 está en el lado Si, 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 está en el lado Si, si, está en el lado Qué, está en el lado ¿Te hacen contarlo en esos equipos? Que te maten enénergie Ya se mentaron respecto a ellos No en密ade Ahí está Don Michonen Que están�ando Y Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias amigo, ya Maris por ese super compartido, es hermosa, Gigi's, como te está yendo, bien o no? Bueno, hoy ya nos podemos acostar como un wincita muchachos, hoy si, lo vamos con. Yo llevo 5, y ya me está. El Impact lleva 4 nada más. El Impact lleva 4 nada más. El Impact lleva 4 nada más, y dicen, coblez, caos. 4 pero con 50, 15 en cada uno. Maris, un beso de hermosa, bendiciones. Ay no, qué risa. Bueno, nunca te evita. No hay calderita normal, ahí es caldera de dar mil balas, Jambo. Si, si hay BR normal. No, tríos. Pero no, por eso te digo, estamos hablando de cuarteto, no hay. No, pero Capi, Capi no quiere jugar. No hay surgimiento. Mira. Dale, si quieres, dale. Como así que andate malita de salud, ¿qué te pasó? Espero que te recuperes pronto, corazón, porque uy no. No estar mal de salud es lo más harto. Estos dos están crackeados. Estos dos están crackeados. Ahí está, ya han visto. Capi, Capi detrás tuyo, los dos están crackeados. Ya, Capi. No, pasa, hay cuanta gente ahí. No, te llegó otro equipo, te llegó otro equipo. Son dos equipos, son dos equipos. Eh, pero estamos peleando y no llegan. Corra, más bien, corra. No, pero ellos están peleando también, ¿no ves que están sin sangre? Pues si, hombre, estamos peleando. Jambos cero, cero. Bueno, Jambos no, pero en pop sí. Pero el Cove estaba reventado, Tilín. Falta agresividad en ese equipo, hermano. Falta agresividad. Ya han visto, ya han visto. Chacho, no faltan y no las armas. No se vayan a pelear. Capueta. La mierda de arma esa semi-automática que cogí. Ah, si él era más flojo. Ah, estaba como una esponeta. Ay, te salvo tu amiga. No, ya vienen los tres, llorelo. Ya vienen todos por ahí. Falta detrás de uno ahí. Vamos, Ale, vamos. Va. Si, está el cargador. No, yo para ahí no caigo. Eso está pesadísimo ahí. Yo ahí no caigo. Voy a hacer esta lupa, no sé. Hacer nueva vida. Yo para allá no caigo. Eso es Manestan, ya. Vale, dale. Te vaya, te vaya. Conistián. Callodec и насыщいます. Cajadas. 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 Sipas. Cajadas. Derexplomatic. Cajadas. Mi face anda todo guiado porque... Chacho, ya tenemos armas, ¿dónde las compramos? Vamos a comprar las armas. Oh, pero ya estamos acá. No, vamos, vamos. Cop, ahí te dejo la plata, Cop. Suéltala, suéltala, papi, suéltala. Ay, Jesucristo Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mira, se cayeron las armas. No, bro, ya las botó al agua. No, yo... Jampo, vení, Jampo, que necesitamos su plata, bro. Que el Capi... Boto las armas. Coño, Capi. Capi, ¿por qué no...? Cayeron, miren. Ni siquiera cayeron, miren. Ni siquiera se buggearon. Capi, Capi, Capi. Más bien traiga la plata y ya compré. Y suelta la plata mejor porque usted hace, papi. Da igual que el Dima. Hoy dije lo mismo, ¿no? ¿Ya han visto esta en la platilla del Dima? Papi, yo compro el arma y las tire ahí adelante. Ah, es que mira, a ustedes les pasa... A ti y al Dima les pasa siempre algo con las armas. ¿Sabes por qué? Porque nunca quieren soltar la plata. Siempre quieren comprar las cosas. Ah, no, no, no. Yo aquí tengo las armas, todas las tengo. Ah, ya qué, ya las tire, por lo que te digo. Algo les pasa siempre. ¿Las tiro o qué? ¿Las tiro? ¿Las tiro? Como bien. Hay que detenerlos. Ah, el Dima hoy también. Hoy fue a comprar armas, él nunca suelta. Él llega a la tienda y dice, suelta, suelta, suelta. No, por eso te digo, algo les pasa siempre. No sé, no. Yo les voy a comprar sin problema. Ayer. Yo me voy a cogerlas todavía para que las voy a comprar. No, no, ¿para qué? Vámonos, 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 vámonos. No, al Dima le pasó lo mismo que a vos ayer. Ay, compré... Placas, caja de placas. División es proteger. Ay, llambito, yo no me salía de nombre. Yo voy a subir por acá. Más bien para relajarme. Isabelita, gracias por ese video like. Isabelita, let's go. A ver, amigos, let's go, let's go. Recuerden dejar su like y cheque que es de muchísima, muchísima ayuda. Al fondo hay uno, muchachos. Al fondo hay un equipo acá. Muchachos, muchachos. Allá hay uno, queda solo uno. El otro está abatido. No, pero eso tiene el suelo. No, no, pero el mío estaba adentro. A ti te mataron de espalda, no de adentro. Ya, Capi. Jambo. A ti te mataron de espalda y ese no fue el que yo ataque. Ese no fue el que yo ataque, a ti te dieron de la espalda. Y no lo podía marcar porque yo estaba en el suelo. Caí de arriba del techo para abajo. Ya, ya acabé con el equipo. Ay, ya. Estaban mis cositas ahí. Acabo de correr. Ahí hay uno. Tírales la otra, tírales la otra. Te las tirado las dos, Capi de una, para que no se te acerque por nada el monte. Ya te ayudo. Ya te ayudo. Ya te ayudo. Dame solo Comi. Ya te ayudo. Yo no te luteé, este era mi cadáver, Bea. Acá hay una placa izquierda. Llamo por el blindaje. A La Inmigo Ataquivo. Eta descanso. Rafa eran dos. El otro, ¿qué pasó? Yo maté un, ¿cierto? Sí, no lo sé qué pasó. Si tú no sabes que tú estás bien o T-Link, que estás en el aire. No, no lo sé. ¡Velo, velo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay, me caí! ¡Ay, tiré! Alex, ¿tienen placas que me ven? No Jambito, aquí te tiro dos placas O ya se las subo yo para que no vas a sacar, a ver Jambito, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí Toma, yo, pero sí ¿Me estás por eso? Sí, sí, pero... Aquí hay, aquí hay gente, amarillo, amarillo Llegamos por el blindaje Amarillo, Jambito está... Claro, pues sí, tíralo Porque el Jambito está pidiendo placas, yo le tiré placas Mira, mira, nos tiraron cajas acá al lado, armas allá al ladito, acá en la tienda, acá, acá Ahí nos tiraron armas ¡Ajue, jambito! ¡Ajue, jambito! ¡Che, jambito! ¡Racimo! ¡Date para acá, Rafa! Allá voy Puedo subir Capi arriba, Capi, Catrull Ahí le marque uno, Capi Copy también ¡Ay, Dios! ¡Venus, hermosa! ¡Hola, Venus! Dice que hagamos otra wincita ¡Eso! A ver, a ver, mi gente, no tiene que dejar su like Johnny García, dímelo, Johnny Venus dejando el like, el double like, like aquí, like allá Que a Venus no le gusta, a Venus le encanta, Tilina Aquí hay alguien Dile, Capi, señalas en los velos Con Capi, con Capi cayó uno, venga, venga, venga Dale, Capi, son varios, son varios, no es uno Baja abajo, uy, Capi la tiró muy lejos, yo creo Tengo unos ativos, tengo unos ativos ¿Hasta la apertura? En todos. ¿Yo gordo,engeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGe ge�� de Penny, Le pase a pre disregarded, ¿Vamos a partir de los velos ¡Sempre boxes, 되지 Mmmprende las laptops Ya servían a partir de metsias per algunas venu, que estamos haciendo congelar ¿Qué onda mi gente? Recuerden de que pueden apoyarnos con sus likes Mi gente, vamos a Jackson Tienen para reír a uno solo Para que sepas Capi Eran dos allá, ¿no Capi? ¿Qué es eso? Capi Capi Capi, quedan solo 15 personas, tú puedes Ahí están tus placas Capi Quédate una vez a Jackson Pues una es una Dímelo Johnny, ahí vamos hermano Gracias por estar acá, de verdad que GG Ahí viene Tira las granadas, tira las granadas Tira las granadas ahí al frente No, las otras Dímelo, ahí viene, ¿sí ves? No, por atrás No, no tenías que salir No, no tenías que salir Buena Alex Buena, buena Alex Buena Tilín, yo creo que me ha hecho la última muchachos Vamos, vamos para la última Sí Alex, ahí era, mira Cuando decía tirar las granadas Esa granada tú la tienes en la mano Dos segundos Porque ya, o sea, es por lógica Uno, o sea El man le pegó al diablo El por lógica va a bajar a darle plomo A rematarlo Entonces usted la tiene en la mano Y la sostiene Uno, dos Y la tira como hacia abajo Para que rebote No hacia el fondo Para que cuando él vaya pasando Le pegue su explotada Alex, yo le recomiendo que cambie esas granadas Por las semtex Que se pegan también Las semtex se pegan Claro, tú Si el man va a pasar Tú se la tiras Se le pega Y lo baja En caso de las otras Rebotan hasta el agua No, las dos son buenas Capi O sea, porque todo depende Pero es saberlas bien usar Ayer yo cogí con una granada de esa Ahí me voy Un manero de un helicóptero Porque le dice Uno, dos Se la tiré Y cuando llegó allá El mar no pudo ni mirar nada Porque le estalló de una Y lo bueno de esa Es que llega más lejos Pero pues como te digo Es dependiente Saber usarla bien Al principio tampoco había nada de eso A uno con tanta jugadera Tiene que aprender a hacer algo Porque no Estamos jodidas Ok, dice el Johnny Tiene que aprender Un talks Unos A tiempos Palabra Mirak Cuenta Anti Un artista Clifer Dos Tal y que más Johnny, ¿tú cómo sigue? ¿Vale o no? ¡Vale, vamos! Los compañeros caídos y los chicanos para regresar los más fuertes. ¡Fontado enemigo cerca! ¡One shot, one shot, one shot! ¡Vamos! ¡Fías! ¡Cap y! ¡Vamos! ¡No! Espara, espara, espara Dale, dale, dale ¿Ves como yo hiciste el revivo? Y sigo Dale, ayúdete, acá no se mantiene Soldado enemigo cerca Ya tenemos las armas, muchachos Las armas, las armas acá arriba Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Devolvámonos Cayó en las armas, en la tienda Uno de tus aliados Volvió al juego Armas, armas otra vez Armas, que línele Intenten de llegar Por las armas, ya, jambo Armas, muchachos, por favor Armas Ya, ya, ya Ya dejé la plata ahí Oh, bravo, eh Voy a recoger eso Pico, regalo Pico, regalo Pico, regalo Una entrega de armamento UAB, enemigo, activo No perdamos terreno A ver o no Es hora de cubrir nuestra dueña Ya se rompe la fuerza No tengo placa si no tengo placa Brother, pues que voy a decir si usted está peleando por allá Yo pedí como 30 mil veces la plata Pues media hora después Yo pedí la plata desde hace rato Y pregúntele al copio Pero usted bajaba y subía y volvía a bajar Que arrematara uno que cayó del cielo No, pero no es que tenía gente ahí No, boludo, yo me vine a pelear Las armas están allá para que quiera la cosa Capi, compórtese Hasta el cop le dijo ya dejé las armas Y el capi no aparecía Mató uno y me fue a rematarlo Es muy duro así, porque yo juego un estilo más rápido Y vos No, pero yo seguro veo con esto Bueno, vamos a caerle un malo y nos vamos a quedar acá Yo voy para Winery Yo ni he cogido armas Estoy peleando así Pero tan raro que se congele Es desde el celular está molestando A mí también me molestó el de Orlan Y el mío me está molestando el directo No sé por qué Quien Quien sabe por qué está joda que joda hoy Face ¿Será que hay actualización? De pronto hay actualización De pronto hay actualización de Face En el celular y puede que sea eso Es también más aburrido porque no he podido Desde el celular no puedo verlo Siempre lo pongo ahí para ver también Aquí hay tres Aquí hay tres Aquí hay tres Listo Hoy engiten lo que dicen Sí UAB enemigo activo Está levantando Está levantando Ahí está, me alivio el de. Si me puede salvar acá, azul, azul, azul. Jacob, ¿quién es? Yo por arma, yo por arma, yo por arma. Pero me puede salvar, bueno, vaya. Me voy a salvar y por la arma, pero bueno. Yo voy por allá. Segundo piso, tercer piso, ¿dónde está? Calibre pequeño. Ven conmigo, ¿tú quieres venir? Me dieron de por acá abajo el... ...carpito. Me están disparando. UAB, enemigo activo. Campero de mierda, campero de mierda. Pues no, no. Sota. Si, es que a mí me pasa lo mismo con mi celular. Ay, bro. Super F, muchachos. Pero bueno, sacamos las GGs. Dale, papa, buenas noches, padre. Buenas noches a todos también, miren. si mira venus que a mí me pasaba lo mismo desde la me dice y es que me sale un error como que me sale un error de que como es que llama como que no se puede ver el vídeo inténtalo de nuevo algo así ya te dice como ya te digo cómo me sale esta pantalla no se puede reproducir el vídeo se produjo un error puede salir del vídeo volver a intentarlo y dice salir y volver a intentarlo y así me tenía igual el directo de él de ornita cuando vi estaba en las mismas pero bueno quién sabe son días de la plataforma que le da por molestar y ya uno no puede ver nada bueno familia estuvo bueno yo sé que estas 207 vistas tienen que sumar con las del otro canal tuvimos 60 reacciones máximos dos espectadores 15 mega estrellotas y 58 compartidas y líneas let's go estuvo bueno estuvo bueno bueno mi venus walter johnny cap y sabela damaris de verdad que mil mil gracias por el apoyo que recibimos el día de hoy pero nos vamos a descansar porque ya es hora de vivir de dormir en el que por la tarde quería hacerles un directo de la calle puede salir por acá por el poder para que con los que la naturaleza por acá pero no es una aguaceros de locos nuevamente les agradezco por cada segundo cada minuto como dice amigo walter primero dios mi gente bendiciones infinitas que tengan una feliz noche a sus seres queridos y gracias como siempre no vamos mañana si yo lo permite tempranito los quiero mucho y nos vemos lo más probable es que de pronto mañana comience con juegos retro va a probar ya que prendí el play bueno no retro pero unos juegos de play entonces a ver si me funciona o no sé si será que será que intento un segundito están ahí todavía es que dice estar ahí a ver si se escucha solo no nos mañana en la mañana de amor pruebo porque es mucho cuento en la mañana mejor probamos se me cuida mi gente dios me los bendiga que tengan feliz y bendecida noche bebas